Buenos días, Julio y Mari. ¡Ya está! Siete y un minutito de la mañana de esta mañana fría de viernes. Mari Calixtra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con la alegría de que es viernes, pues ya llegamos al fin de semana. Estamos en casa. Hoy día se celebra el Día de Cacao. Vamos a tener más adelante algo muy rico por acá. ¡Qué bonito! Después del Día del Maestro, tremendo día. Y arrancamos, la bienvenida obviamente a todos los que se enganchan a las 7 y 1. Arrancamos con las 5 de matinal. ¡Uno! Sucedió esta madrugada. Explosión de balón de gas destruyó el local comercial y hasta camioneta que estaba estacionada en la zona. Dos personas resultaron heridas. ¡Dos! También esta madrugada un joven transeúnde falleció al ser alcanzado por una bala perdida durante una persecución policial en el distrito del RIMAC. ¡Tres! También esta madrugada, raqueteros por poco murieron apedreados dentro de su auto por vecinos tras ser atrapados asaltando a un padre de familia. Tuvo que acudir la policía para evitar que mueran linchados. ¡Cuatro! Y hace solo unas horas un menor de edad en estado de ebriedad mató de 20 puñaladas a una mujer que defendió a su nieta de ser ultrajada por este adolescente quien también terminó acuchillada y hospitalizada. ¡Pero mío, un horror! ¡Y cinco! Lo hunden más al exgobernador agolpista Castillo Terrones. Ante el Ministerio Público, Salatiel Marrufo confirmó que dio 500 mil soles a exministro Geyner Alvarado para entregárselo en maletín al señor Castillo Terrones Pedro. Ahí lo están viendo. El señor está mareado y aún así sigue manejando el vehículo. Porque mientras usted dormía en la madrugada de este viernes también sucedieron cosas y cuántas. Ha sido una madrugada bastante movida y una fuerte explosión se produjo en Surquillo. Al parecer se trataría de un balón de gas. Ahí están las imágenes, Mari. Sí, mira, ahí tenemos cómo ha quedado esa zona en Surquillo. Pero terrible, ¿no? Porque la gran cantidad de virus que se ha caído. Miren ustedes, están colgando, ¿no? De los cables están colgando parte de la infraestructura de estas viviendas, ¿no? El hecho ha dejado como saldo al menos a dos personas heridas. Y mira cómo está todo en la calle, ¿no? Y eso pasó en la madrugada. Pero a esta hora, sino a las 7.04 de la mañana, vamos a enlazarnos con Sofía Gallegos para que nos pueda ampliar la información y ver qué está pasando a esta hora. Sofía, buen día. Bienvenida. Compañeros, ¿cómo están? Me encantaría decir que es un buen día, pero definitivamente para los vecinos de esta zona de Santa Rosa de Surquillo, además, el distrito donde yo vivo está sumamente afectado. Vean ustedes esta explosión de balón de gas, cómo ha dejado disperso toda la verdura. Pero más que eso, los daños materiales, viviendas que sus lunas han reventado y que por fortuna, en el lugar donde se reventaron estas lunas, está la sala y no el cuarto. Por fortuna, nadie desayunaba. Por fortuna, nadie estaba cerca a la ventana. Se imaginaban ustedes qué hubiera ocurrido. Tenemos esta hora de la mañana a vecinos que han salido. Por ejemplo, aquí el joven, que lo primero que hizo fue agarrar a su mascota, a su madre, y salieron corriendo en el momento de la explosión. ¿Dónde estaban? Me encontré durmiendo, porque justo en la misma recta está la sala y los puertos de los dormitorios. Y en el momento de la explosión, nos cayó todos los vidrios. Por suerte, teníamos una cortina que nos estaba salvaguardando. Y no nos lastimó, pero no sé si a otras personas del edificio los habrá dañado. Me decían que el caballero, que es el dueño de esta verdulería llamado Jesús, ¿verdad? ¿Sería uno de los heridos? Sí, probablemente es uno de los afectados. Ahorita no sé su estado de salud, pero por ahí he escuchado que se lo han llevado al hospital. No sé si nos puede acompañar, por favor. Rápido, vamos a ingresar a la vivienda de él, con mucho cuidado. ¿Sí? El propietario nos quiere mostrar... Bueno, mientras están haciendo los trabajos, hay que entender, evidentemente. Hay que cuidarnos, pero vean ustedes, por ejemplo, cómo han quedado... A ver, aquí, en esta ventana nos centramos. Aquí están los bomberos con estos fierros, reventando toda la luna, porque obviamente algunas han quedado rajadas, y es peligroso, porque ante cualquier otra circunstancia, estas podrían reventar. Por ejemplo, su casa, señor, para que mi camarógrafo pueda mostrar, está ubicada en el tercer piso. Sí, mi casa es la del tercer piso, y es una de las afectadas por esta explosión. Usted me decía que ya estaba alistándose a parir a trabajar, pero con esto, ¿qué ha ocurrido? Definitivamente todo empeor. Claro, o sea, ni siquiera... Eran las cinco de la mañana, todavía ni siquiera nos despertábamos, y nos despertó así de golpe, y estamos súper asustados, y por suerte estamos bien. Caballero, bueno, eso es terrible. Vean ustedes aquí, la gran mayoría que abría su negocio, me comentan... ¿Cuántas viviendas han resultado afectadas? Que el fuerte sonido... En total. A ver, rapidísimo. ¿Cuántos vecinos tenemos en este edificio, caballero? Aproximadamente, son unas seis familias, aproximadamente. A ver, ya habiendo concluido el trabajo de los bomberos, vamos a ingresar a la casa del vecino. Gracias por permitirnos ver los daños. Y aquí vamos a dar un conteo, ¿no?, de cómo, cuántas familias han resultado heridas. Caballero, buenos días. Bien, miren, está bajando. A ver, caballero, ¿cómo está? Buenos días. Si nos podría permitir ingresar. Bueno, no, se respeta, se respeta, se respeta. Ahí estamos viendo que están haciendo limpieza. Pero vamos a entrar a la vivienda de este vecino. Señor, por favor, ¿me decían cuántas familias viven acá? Aproximadamente unas seis, siete familias, aproximadamente. Ha podido ser una desgracia mayor, Sofía. Claro, porque estaban durmiendo. Por supuesto que sí, compañeros. Vean ustedes cómo ha quedado la sala. Miren. Guau. Imagínense ustedes. ¿Ningún vidrio? Disculpe, ve una taza, ve una taza con una cucharita. ¿Estaban desayunando? Hace de la noche. Bueno, por fortuna. Pero ustedes saben, compañeros, que a esta hora la gran mayoría ya se está listando para ir a trabajar. No, pero miren ese pedazo de vidrio. A ver, si nos permite, podemos ingresar. Exacto, miren, vidrios, su ventana. Ha quedado prácticamente con un espejo colgado en el... Por supuesto. ¿Nos permite ingresar más a su casa? Sí. Muy amable. A ver, por aquí vamos a ingresar la cocina. Miren, el tacho, el tacho de desperdicios ha quedado aquí expulsado, ¿no? Se lo ha expulsado hacia la cocina. Y ese es el cuarto, cuarto que no tiene ventana. Miren, miren el vidrio que ha quedado sobre la cama. Volaron, Sofía, mira lo que es eso. Es terrible, compañeros, es terrible. Estamos viendo todo lo que ha sido afectado. Y esta es una vivienda. Imagínense la vivienda del segundo piso, que es la que se ha llevado la peor parte. Obviamente, porque en la parte baja es donde se ha registrado la explosión de este balón de gas, ¿no? A ver, caballero, aquí está la camita también de su mascotita. Disculpe, ¿su lapto la dejó tirada en el suelo o también esto se cayó? No, mi lapto está conmigo. Esa lapto es antigua. ¿Con cuánta persona vive aquí, caballero? Con tres personas, mi pareja y mi madre. Y lo primero que hizo fue agarrar al perrito y salir, Sofía. Claro, ponerse buen recado con la mascota. Y su madre, por supuesto, su madre también tiene otra mascotita, un conejito que ha empezado, sin mentir, sin exagerar, a morder su canastita del nerviosismo. Y me cuentan que Chatito, un perrito bastante tierno, aparentemente, es muy gruñón, pero por el susto está bastante dólar. Sí, exactamente. Ahorita estamos bien, estamos nerviosos, pero gracias a todos estamos salvos, no que nada. Y ahora, ¿quién le pregunto? Y aquí hay que centrarnos bastante, ¿no? Disculpen que les corte, compañeros. Pero si hemos tenido esta explosión de este balón de gas y se nota que la luna ha reventado porque tenemos aquí parte de los vidrios sobre tu cama. O sea, ¿cómo fue la reacción tan inmediata de ustedes? Porque gracias a Dios no están heridos, ¿no resultaba? Es que como esa cortina estaba cubriéndonos, el cántel no nos cayó, pero sí los restos del hidro sí nos esporboreó, ¿no? Pero sí, nos asustamos bastante porque estábamos dormidos y la explosión, la verdad que fue muy repentina y muy terrorífica. Es un vidrio grueso. Por supuesto. Y la pregunta ahora es... Es un alma mortal. Sopi. La pregunta es ahora, compañeros, ¿no? ¿Cómo van a pasar esta noche sin luna, sin vidrio? ¿Quién responde? Se entiende también, por supuesto, lo que le ha ocurrido al señor Jesús. Ahorita no sé si esto cubre parte del seguro del camión, pero ya están coordinando con los propietarios del edificio para que puedan responder lo más rápido posible. Ah, qué buena. Por eso que tenemos un conducido aquí de cerca, Miraflores, que podríamos ir a salvaguardarnos por ahí. Pero sé que ya están coordinando para que puedan tomar las medidas y responder lo más rápido posible. Porque imagínate cómo vamos a dormir en... Imposible, todos los vidrios ahí en la cama. Sofí. Miren, 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 miren la puerta, compañeros. No, es lo que normalmente tenemos aquí con estas grietas que suelen, digamos, formarse cuando hay algún movimiento telúrico, pero no, no es un movimiento telúrico, señores. Los rezagos de una explosión, de un balón de gas, imagínense. Le escucho, compañeros. Sofí, ¿te parece que vamos al segundo piso también para ver cómo ha quedado la casa del propietario? Por favor, pasamos. Sí, 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 compañeros. Claro, hay que intentarlo, Sofí, porque no, de repente ya los señores han restablecido. Pero en todo caso, igual, la preocupación, Mari, de ellos es, ¿ahora quién se hace cargo de todo esto? Bueno, pero no creo que ya están coordinando el tema, ¿no? Afortunadamente, sí, pero en otros casos como que lo dejan y punto, ¿no? Pero es que hay mucho que arreglar ahí. Sí, te escuchamos, Sofí. Compañeros, otro cuarto. Miren ustedes, miren ustedes. Mira cómo ha quedado el cocho. Sí, 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 no se preocupe. Estamos teniendo bastante cuidado, reventado las lunas, porque muchas de ellas han quedado rajadas y es sumamente peligroso, pero es entendible que los vecinos han cerrado sus puertas, bueno, no quieren dar entrevistas. Ahorita están sumamente preocupados en hacer la limpieza correspondiente y es entendible. De repente hay más pisos, de repente tenemos más afectados, solo son tres pisos. Ese es el segundo piso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias al caballero. ¿Qué les parece si conversamos con el comandante a cargo, ¿sí?, de esta emergencia? Claro, Sofí, para saber algunas aristas de la investigación, cómo va y qué es lo que se va a determinar finalmente, ¿no? Son más de seis familias afectadas, vidrios rotos y ahí está Sofía Gallegos en Surquillo. Si puedes reiterar la ubicación, Sofía, para que la gente que se traslada, pasa por ese mercado, sepa que hay un movimiento fuerte. Sí, estamos exactamente en el Girón Junín, muy cerca al Mercado Santa Rosa, ni qué decir a lo que es Paseo de la República, una vía tomada justamente aquí en este cruce, pero en estos momentos es entendible que está totalmente restringido el pase. A ver, es importante aclarar el detalle de estas dos personas heridas. Uy, mira, vemos acá una tienda, la puerta enrollable, ¿cómo ha quedado doblada? A ver, señor, buenos días, disculpe, si nos permite mi solidaridad primero con lo ocurrido. Esta es su tienda. Sí, claro, la tienda de alquiladas. Ajá. Estamos viendo lo fuerte que ha podido ser esta explosión y cómo ha quedado esta puerta enrollable prácticamente doblada. Sí, pues, lamentablemente, todo lo ha reventado, como ve, todo el repiso hasta el fondo. A ver, quizá podemos entrar. A ver, su puerta. Dios, así es. Mira. Miren, se ha desequilibrado esta puerta. Miren, miren. A ver, perdón, caballero. Vamos a prender la luz. No, no hay luz. Pero miren cómo, a ver, también pulsada esta parte de la puerta que va en la parte superior, mejor dicho. A ver, caballero. Ah, esta es la parte con el sentido de arriba de la puerta. Ah, no va a hacer pasar a su tienda. A ver, a ver, a ver. A ver, que prenda la luz del cámara. No tenemos mucha luz, creo. Sí. Miren. Miren, Dios. Pero así se ve todo. Y eso es hasta la parte interna de esa propiedad. Así es. Hasta la parte de la cara. Así está, hasta el tercer piso está así. Es el previo más afectado de todos, ¿eh? Tenemos luz, tenemos luz. A ver, a ver. No, no, me refiero a mi camarógrafo. No, si es entendible que aquí hay un corte eléctrico por lo ocurrido para poder mostrar. Amigos, vean ustedes todos estos pisos con más cantidad de vidrio. Miren esta casa. Qué barbaridad. Es preocupante, compañeros, porque yo me pregunto cómo es que eso no ha llegado a mayores. Sí, en realidad. No es porque uno desee ellos, sino todo lo contrario. Mira, mira cómo es el comedor. Que se han salvado estas familias. Vean ustedes aquí, por favor, su televisor, disculpe, ¿también se cayó producto de esta explosión? Sí, también se cayó. Estaba ahí. ¿Qué parte es esa? ¿Cómo ves? La sala. La sala con medor. Tan fuerte que se ha sentido, pues, a ver que era muy... Ah, el paquete del televisor, esa es la madera. Yo viéndome con mis hijos. Estaba durmiendo con mis hijos. Ajá. Y se sintió la explosión, muy fuerte. Yo pensé que era un terremoto, un temblor. Le dije, no, pues, agarré a mis hijos y cuando salí a mirar, era la explosión del carro que había explotado. Supuestamente que es un gas, ¿no? Que el carro explotaba. Es un gas. El señor de adentro dice que aprendió su gas, pero me dijo, y sintió una explosión fuerte, ¿no? Así me dijo. Ahora el señor se la llevó ahorita al hospital, se la llevó a una emergencia. Toda esta es su ventana, la que se ha reventado, ¿verdad? Sí, así es. Todo esto. Tenemos dos tipos de vidrio de dos colores, una azul y una otra azul. Pero es este... Ajá, así es. Los dos pisos. Y miren, miren, miren dónde estamos. Justo, justo, justo lo que yo les comentaba. A ver. En el segundo piso, en la parte, miren, en la parte... A ver. ...superior, vaya la redundancia, de donde se ha registrado justamente esta explosión de balón de gas. Ah, es ahí. Ahí están todas las verduras, pues, ahí, ¿no? Esa es la tienda, ¿no? De la verdurería. Sofi, gracias por todos los detalles, la información. Esta noticia en desarrollo, vamos a regresar contigo más adelante para ver luego cómo va esta zona de Surquillo, ¿no es cierto? Que está totalmente cerrada ahorita. Porque es un peligro incluso para los peatones, para los transeúntes que transcurran por ese lugar porque están los vidrios ahí en la calle. Vamos a volver a Surquillo en breve. De momento tenemos que regresar. Estudios centrales, tenemos más. Así es, sobre todo para establecer quiénes son los responsables de lo que acaba de pasar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Tenemos más información en vivo. También ocurrió en Maruá. Mientras usted dormía, un joven de 18 años murió por una bala perdida. Le cayó un joven reciclador. Esto en el Puente Castilla, en el RIMAC. Todo indica que se trataría de una confusión, puesto que la policía estaba persiguiendo a un grupo de criminales y por error le dispararon a Cristian Contreras Veraste. Y repito, un joven reciclador que trabajaba en los alrededores del Puente Castilla y los peritos de criminalística ya realizaron los trabajos en medio del llanto de su madre, quien naturalmente exige justicia de manera desesperada. Carlos Meina, nuestro compañero, se encuentra en el lugar donde ocurrió esta tragedia que acabó con la vida de un joven reciclador que nada tenía que ver con los delincuentes a los que la policía estaba persiguiendo. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy buen día. En resaltar que hasta el momento no llegan peritos de criminalística hasta este lugar. Estamos en plena día de evitamiento. La mamá, incluso de este joven de 18 años, permanece aquí desde las 2 y media de la mañana. Y claro, ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. Y, René, el tráfico se intensifica aún mucho más. Se ha cerrado parcialmente uno de los carriles de esta vía y el tráfico basta 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio aproximadamente. Y lo que nos indican precisamente lo que ocurrió en horas de la madrugada es que este joven había salido a reciclar, claro, y una de las vecinas de aquí le indicó que por favor botara la basura. Es en ese momento cuando, según lo que cuentan los familiares, uno de los policías que estaba por esta zona logra interceptarlo en la parte de enfrente que vemos precisamente en pantalla. Este joven lo que hace es cruzar este primer muro, saltar y pasar toda esta vía para poder llegar hasta este segundo muro. Aquí es precisamente donde le impacta una de las balas a la altura de la espalda y finalmente el joven cae tendido en este lado de la vía de evitamiento. La familia incluso ha brindado mayores detalles en horas de la madrugada y tenemos las declaraciones de ellos. Escuchemos. La han correteado, él trabaja y se recala sus botellas, ha estado con su postal de botellas. Y el policía ha bajado de su patrullero y la ha comenzado a corretear, pensando que algo iba hecho. Se han confundido, pero lo correteaba, lo correteaba y la señora le decía oiga, deje, ¿por qué lo dispara? El policía no, se puso como loco, comenzó a dispararle, a dispararle. Y como no tuvo salida, se ha cruzado para acá y al momento de saltar el muro le ha caído a la bala y la espalda. Hay una señora herida que está embarazada. Él conforme ha disparado de allá, como loco, sin darse cuenta, hay gente, hay criaturas, a la señora que vive allá le ha caído el balazo. De nada me han dicho, yo le he encarado al policía que lo ha disparado a mi hijo, yo le he encarado, él se voltea, no me dice nada, señora, ¿qué tiene? Eso es lo único que el policía me dice. ¿No le ha justificado nada? Nada, 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 yo le he reclamado. ¿Cómo está? ¿Cómo hago? Ya me lo mató a mi hijo, se fue el policía, su colega lo han hecho que se vaya. Tremendo, tremendo, estamos escuchando una madre desesperada que ha perdido a su hijo por una bala perdida, un joven reciclador. Pero lo que indigna aún más y perturba es que cuánto se demora, cuánto tarda el Ministerio Público en enviar a un fiscal que levante el cadáver y también a peritos de criminalística que investiguen lo que ocurrió de manera conveniente, ajustada a ley. ¿Por qué se demora tanto el Ministerio Público en enviar a un fiscal para que levante el cadáver? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? Han pasado como cuatro horas desde que esto ocurrió y hasta ahora no va la fiscalía sometiendo a la madre de esta persona, este joven reciclador que murió, a un circuito, a un vía crucis que no tendría por qué vivir, no tendría por qué. Muchas gracias, Carlos Meina, por la información. Y tenemos algo más. También ocurrió un robo adicional en esa maruada movida. Carlos, cuéntanos qué pasó con esa camioneta Hilux. Así es, René. Vamos a cambiar completamente de tema y es que esta madrugada ha ocurrido una persecución policial, una balacera que se ha desatado entre policiales y ladrones que inicia precisamente en el distrito de Santa Anita y acaba en el distrito del Agustino. Más de 20 casquillos se han encontrado a lo largo de la vía de ferrocarril a la altura del puente donde exactamente se logró precisamente intervenir esta camioneta Hilux que había sido robada minutos antes y que los dueños de esta camioneta dieron aviso a la policía. Finalmente, la policía desató una balacera y logró impactar aparentemente a uno de ellos porque existen cámaras de seguridad del mismo distrito en el lugar exacto que han registrado la huida de estos tres delincuentes y uno de ellos incluso se le ve yendo cojeando. Entonces, la atención en este momento es por parte de la policía para poder saber si este sujeto habría sido trasladado hasta algún centro médico donde aparentemente habría sido llevado de emergencia. Tenemos declaraciones incluso de los excesivos. Escuchemos. La verdad, que está próximo a cumplir 18 años, el próximo domingo cumple 18 años. Entonces, por ese motivo se van a dar las iniciales únicamente, las iniciales de Vigenia. ¿El nombre de la señora fallecida? El nombre de la señora fallecida es... Yo estaba acá cuando ocurrió la balacera. Yo acá y la balacera ha sido ahí, a la distancia. Ha sido fuerte, una ráfaga se ha escuchado. No sé si es de ellos o de los individuos que están en el carro. Lo que ha pasado ha sido nada más, ha venido un carro, una camioneta Hilux ha pasado embalado nada más y el patrío ha estado atrás nada más y como el delincuente no ha conocido la zona o sea, no ha encontrado la zona pensando que ese zangoto nomás son para las motos nada más. Se ha metido con todo porque ya estaban perdidos. Gracias a Dios que no han entrado acá adentro porque si entraban acá adentro quizás a nosotros que no todos nos donemos nada. Nosotros lo que nos donemos es que nos tenemos que esconderlos nada más. ¿Usted al momento que vio eso, qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Nada más, esconderlos nada más. Pero ya cuando ya la camioneta pasó, ya se llevó todo el muro, porque ese zangoto para las motos nada más, para los mototaxi nada más. Bastante disparos también. Disparos, sí. Muchas gracias a Carlos Mirna por el reporte. Y por favor, desde aquí una invocación. Señora Fiscal de la Nación Patricia Benavides, mande a alguien al Puente Castillo en la RIMAC. Mande a alguien. No puede ser que el cadáver de este joven reciclador permanezca allí horas sometiendo a su madre un viacrucis que no tendría por qué vivir. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Vamos con Julio y con Mari. Muy bien, 724. Tenemos ahora información en vivo. Bueno, esta madrugada ha sido durísima, ¿no? Por este asesinato, es una mujer, lamentablemente, que ha muerto de 21 puñaladas. ¿Y por qué? Porque su nietecita, que tiene cuatro baños, está a punto de ser ultrajada. Muy fuerte, de verdad, esta historia. El autor del crimen ha sido sintetizado como un menor de edad, quien al parecer se encontraba en estado etílico totalmente. Estaba ebrio. La víctima fue identificada como Nelly Terrones Zárate, 51 años. Y todo esto ocurrió cuando el sujeto ingresó, el menor ingresó intempestivamente a su domicilio, ubicado en la urbanización, este es en Huaquillay, en Comas, una zona bastante conocida. Y en la madrugada, el padre de la menor indicó que ya se encuentra estable después de salir de una operación que duró varias horas. Claro, nos referimos a la pequeñita, porque esta pequeña de cuatro años, a ella también la apuñalaron, ¿no? Por eso es de que ha sido intervenida y ella ya está bien. Bueno, la policía logró atrapar a este desgraciado, quien fue llevado luego a la comisaría de Tupac Camaruc, ¿no? Y ahora vamos a enlazarnos para saber qué está pasando a esta hora, 7.25 de la mañana. Henry Rumichi, buenos días. ¿Qué onda con el menor, Henry? Bienvenido. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, yo me encuentro en estos momentos al lado de Luigi, el padre justamente de esta menor de cuatro años que lamentablemente también recibió diversas apuñaladas de parte de este sujeto de 17 años, un infractor, tal y como así lo reconoce la ley, que es pues el autor de este crimen, porque su abuela, que estaba justamente en el mismo lugar, porque todos compartían esta casa, ellos, esta persona, junto a dos amigos más que estaban bebiendo licor en este lugar, alquilaban este espacio y pues completamente ebrios, como nos ha comentado Luigi, han atacado a esta mujer, 21 puñaladas, lamentablemente la señora abuela de esta menor de 50 años falleció debido a estas heridas. Vamos a conversar con Luigi. Primero, ¿cómo está tu hija? Me comentaste que también había recibido varias apuñaladas. Sí, está más estable, ha recibido, ha estado en sala de operaciones como seis horas aproximadamente, igual está ahorita en cuidados, en cuidados intensivos, está, o sea, está en cama ahorita y está simplemente, hay que esperar cuál es su reacción, pero siempre se está, no puede dormir, tiene traumas, grita y siempre está, pide ayuda, ayuda, así, y la verdad que me parte el corazón verla así, porque ha visto como una de las personas más cercanas a ella, porque ella vivía con la abuelita, con Peggy, la que ha sido asesinada con 25 puñaladas, vio... ¿Qué habría pasado, Luigi? ¿Hubo algún enfrentamiento? ¿Estas personas no les gustó? Porque justamente me dices que este menor de 17 años estaba acompañado de dos personas más. Sí, dos personas más, han estado acompañados dos personas más, según lo que él dice, según lo que él dice, lo que, bueno, lamentablemente, como es menor de edad, no se puede decir ni sus iniciales, la verdad yo no sé quién es exactamente, no se le puede tratar como lo que es, no creo que es un asesino, y ha estado con dos personas más, los cuales están desaparecidas, o sea, han sido al parecer inquilinos también y están desaparecidas, esas personas sí son adultos. Entonces, yo quisiera que, por favor, mi parte muy importante es que se haga una investigación muy exhaustiva, porque cuando la hermana de Peggy ha estado en llamada justo, han estado así de la nada, han estado así, o sea, de la nada han aparecido, porque han estado en llamada así hablando de cosas X, pues, ¿no? Y de la nada comenzó a gritar, se han metido, se han metido. Entonces, ha habido gritos, ha habido esas cosas, no se ha podido apreciar mucho más, pero al toque, en lo más rápido que han podido, han ido a la casa para auxiliar, pues, ¿no?, porque han estado gritando. Y todo el tiempo. ¿Se meten a la prepo, digamos, sin motivo aparente? Sí, están en el segundo piso, claro, están en el segundo piso, se han metido así de la nada de frente a acuchillarla, a matarla, y también a mi hijita, se han metido de frente a asesinarlas. Entonces, se metieron, ha habido gritos, ha habido gritos, entonces, este, con apenas, bueno, en lo más rápido que se pudo, se ha llegado, que habrá sido, pues, cinco minutos, ha habido gritos por muchos minutos, ha habido gritos por muchos minutos, este, y ha llegado, y todo el tiempo ha estado gritando, la bebe, 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 la ha estado protegiendo hasta el final. Cuando llegaron justamente a la habitación, al lugar donde estaba tu suegra, junto con tu hija, aún estaba con vida, ¿verdad?, ¿qué es lo que les pudo haber contado? Al parecer, sí, al parecer, sí, pero solamente, ya ha dado, pues, sus últimos momentos, y mi hijita ha estado totalmente inconsciente, envuelta en una como farsada, sí, no sé si es toalla o farsada, y ha estado, pues, con, tiene cortes acá, tiene corte acá, le han dejado, le han querido desfigurar, le han desfigurado, sí, le han cortado hasta en parte de su oreja, y todo eso, este, y encima tiene una apuñalada así, directamente profunda, muy profunda, es un corte enorme, que ha llegado hasta su pulmón, hasta parte de su pulmón, pero ha tocado, es un milagro de verdad, que haya sido de esa manera, ¿ha tocado el pulmón? Sí, entonces, por eso es que ha recibido su operación, que ha durado como seis horas, este, más que todo, esa era la parte más delicada, ¿no?, porque de ahí las otras partes son, ok, ha quedado marcada, porque ha quedado marcada de por vida, porque tiene cicatrices, todo eso, va a tener cicatrices, va a tener, tiene cortes grandes, le han quitado incluso un pedazo de su oreja, un pedazo de acá, de la parte de acá también. ¿Tú sabes hace cuánto vivían juntos, justamente tu suegra, tu menor, de hija, ¿verdad?, y estas personas vivían en el mismo lugar, alquilaban, digamos, en el mismo piso? Mi ex suegra ha sido la arrendadora, o sea, ella era la dueña de la casa, y les alquilaba a ellos, y este, y no han querido pagar, les han dicho que se vayan, y tal vez por eso simplemente lo han hecho. Ahora, según lo que me cuentan, porque este, la mamá de mi hija había salido media hora antes, y era como que recién habían empezado a tomar como que a las 2, 3 de la tarde, 3 de la tarde, y eso, no, perdón, entre las 3 y 4 de la tarde, porque recién habían, habían empezado, o sea, habían venido unos amigos, este, y, no, no habían venido amigos, sino ellos ya estaban ahí, o sea, ya se escuchaba recién la puya. ¿Quién era supuestamente el principal, el principal, sí, Julio, antes de hacerle la pregunta, te escucho. Sí, por favor, solamente para poder hilar bien esta historia, que es tremenda, o sea, es un menor que está retenido, recordemos que un menor de edad no se puede detener, está retenido en la comisaría, queremos que nos digas en cuál, cuál es la situación de él, pero lo que se está hablando, y lo que está revelando el padre de una de las víctimas, es que eran 3, y 2 de ellos, mayores de edad, los 3 inquilinos, estaban libando, y han atacado de esta manera feroz, o sea, han atacado, no por una reacción, no, digamos, ha habido una reacción por parte del alcohol, han querido directamente, no solamente atacar, matar, sino hasta desfigurar, incluir una menor de edad. Qué inhumano, ¿no? Qué inhumano escuchar de todo este relato, en realidad, nuestra absoluta solidaridad con usted, Luigi, gracias por darnos estos detalles, pero esperemos que la pequeñita, ¿no? Ella pueda recibir la ayuda inmediata, porque, no dice que un pedacito de la oreja también se le ha ido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué está pasando con el menor que está retenido? ¿En dónde está? ¿Qué se sabe en la manifestación de él para que se indique a los que lo acompañaron? Es obviamente básica. Sí, Luigi, ¿qué es lo que sabemos justamente de esta persona detenida? ¿Aún se mantiene en manos de la policía? ¿Y sabe si es que ya dio tal vez indicios de dónde estarían estas otras dos personas? Él mismo dice que ha estado tomando con dos personas y que han desaparecido, porque al parecer son inquilinos de ahí también. Bueno, se reunieron los amigos como a las 3, 4 de la tarde, no han estado tomando mucho, porque el sucedido ha sido antes de las 5, poquito antes de las 5. Entonces, bueno, ha sido totalmente inhumano lo que ha sucedido. Luigi, perdón, si es que tu suegra era la que alquilaba, entonces era muy, va a ser tal vez muy fácil saber a quiénes eran los que les alquilaban, porque esta persona retenida que tiene 17 años no podría salir un contrato o un alquiler directamente con ellos, sino con tal vez alguna de estas personas. Es probable, esa información la tenía ella, ella, solamente ella, porque ella se encargaba de sus cosas, no quería mucho que la familia se meta en ese aspecto, porque es de su casa. ¿Le comentó si habían problemas tal vez? A la familia, o sea, sí, le comentó que habían problemas que no querían pagar, entonces como no querían pagar, quería sacarlos, y al momento de que pues cobraba siempre no querían pagar, no querían pagar, y bueno, igual no es excusa pues, nada es excusa para asesinar, para asesinar a una persona, y asesinar a una persona. Julio, te escuchamos, el trabajo de la policía, que nos imaginamos, tú estás ahorita en emergencias, obviamente emergencias pediátricas por la menor, pero la policía, nos imaginamos, debe estar en esta zona de San Martín de Porres, ya investigando, preguntando a los propios vecinos, porque si solamente la señora, la abuelita, sabía, no el nombre, porque ella era la que alquilaba, los otros vecinos deben saber algo, ¿no? Deben el barrio, la de la tienda, la policía tiene que desplegarse de una vez, porque esto es tremendo, o sea, han acabado con la vida de una persona, han intentado abusar de una menor, la han defigurado, y solamente hay un menor que está retenido, ojo con esto, porque no se indica detención, con esto el menor, tranquilamente, podría retomar la libertad en breve. Claro, pero no puede quedar así, ¿no es cierto? Confiamos absolutamente en el trabajo de la policía, y también luego de la fiscalía, porque se tiene que hacer algo, porque no puede perderse una vida así, y la pequeña, con el trauma que ha quedado, caray, injusto puede ser, es un acto absolutamente inhumano. Exactamente. Muchas gracias a nuestro compañero Henry Rumiche, regresamos a Estudios Centrales, René tiene más. Así es compañeros, porque esta madrugada, también vecinos de San Juan de Miraflores, ardes de la delincuencia en su distrito, se le agarraron, atacaron a un grupo de delincuentes, raqueteros, que se encontraba dentro de un vehículo, y que había intentado asaltar, a un padre de familia del barrio, como se ven las imágenes, el auto quedó destrozado, los tres criminales, fueron conducidos a la comisaría de Mateo Pumacagua, evitando así, que sean linchados, porque la ciudadanía, estaba ya harta, y los ampayó, los destruyó, se fue contra ellos, tratando de lograr justicia, de propia mano, lo cual se comprende, pero no podemos respaldar, en modo alguno, sin embargo, Rosa María Cabrera, se encuentra en la zona, porque la situación, está bastante tensa, repito, por la desesperación, de los vecinos, frente a la incidencia, permanente, de la delincuencia, en la zona, como en muchas otras partes, del país, adelante Rosa María. Definitivamente, René, se ha convertido, en el arco del terror, este ingreso, y salida, a la urbanización, batanero, aquí en San Juan de Miraflores, ha sido tomada, por la delincuencia, por el AMPA, ustedes están viendo, que antes, había una caseta, pero ahora, ya no hay ningún vigilante, ninguna persona que cuide, por aquí ingresan, todos los días, mototaxis, ingresan también vehículos, autos, algunos de carga pesada, también camiones, ingresan diferentes vehículos, sin embargo, ahora la población, no sabe qué más hacer, cómo tratar de apalear, justamente los efectos, de la AMPA, hemos visto, tal como tú lo has contado, René, que estos delincuentes, tres, estaban en un vehículo, que es lo que querían hacer, asaltar a un joven, que venía caminando, justamente por aquí, qué es lo que sucede, en este momento, su familia, que vive a una cuadra y media, de este lugar, se dan cuenta, de lo que está pasando, con el joven, e intentan ayudarlo, agarran a palazos, a los delincuentes, y es donde, los delincuentes, suben rápidamente, a su vehículo, y tratan de darse a la fuga, pero no pudieron, porque la justicia popular, fue más fuerte, aquí están los rezados, mi compañero de P. Cadenas, me va a acompañar, vamos a mostrarles, en realidad, las piedras, que han utilizado, pues los vecinos, para apedrear, justamente, el vehículo, de estos delincuentes, aquí están algunas de ellas, las piedras, los ladrillos, que utilizaron, algunos con palos de escoba, con todo lo que tenían, a la mano, porque los vecinos, nos relatan, que ya están hartos, hartos de los robos, por aquí pasan niños, también, que van al colegio, señoritas, como la de aquí, que se han ido, también a su trabajo, y temen ser víctimas, de la AMPA, aquí está, miren, esa es la prueba, aquí la tengo en mis manos, mira René, que es lo que estamos mostrando, así ha quedado, esa es parte también, del vehículo, parte del auto, que justamente, los vecinos, apedrearon, y tengo aquí a dos vecinas, que ya se están reuniendo, que están llegando, porque obviamente, ellas ayer, han sido víctimas, y sin embargo, muchas también, tienen miedo a declarar, sin embargo, hoy pues, se están reuniendo, para contarnos un poco, qué pasó, qué pasó el día de ayer, ante tanta inseguridad, aquí en la zona, aquí tengo, a una señora, que está muy preocupada, por lo que está pasando, también con sus vecinos, señora, buen día, estamos en vivo, para el matinal, coméntenos un poco, qué pasó, el día de ayer en la noche, la delincuencia, está demasiado fuerte, por acá, por Batanero, que asaltan, en autos, en moto lineal, en moto taxi también, y anoche, sí, anoche fue que, lo asaltaron a un vecino, de por acá de la cuadra, se lo arrastraron, y, pero, cuéntenos un poquito, por dónde estaba, quizás el señor, el joven, cuéntenme, cuéntenme un poquito, el auto entró por acá, por esta entrada, se lo llevó hasta allá, a mitad de calle, se lo jaló, se lo jaloneó hasta abajo, pero sus familiares, salieron, y le auxiliaron, y eso, el auto, se fue para adentro, al barrio, o sea, la familia, la familia del joven, de esta casa blanca, que está aquí, nada más, muy cerca, los familiares, se dieron cuenta, de lo que estaba pasando, y es entonces, que empiezan a defender, al joven, y estos delincuentes, por toda la manzana, de aquí, de Bataneros, han tratado de huir, sin embargo, no pudieron, señora, en ese momento, porque tenían la reja, no podían salir, y el auto, se quedó atrapado, todas las vecindades, salieron, y cerraron la puerta, y trataron de buscar al auto, por todo lado, y encontraron al auto, con el chofer, nada más, agarraron el carro, se lo han traído, hasta esta zona, de la entrada, y lo han agarrado, a piedras, para que no, otra vez, no, eso, pues no, no se cometieron sus delitos, y eso. Ahora señora, vamos a dirigirnos, a ver si me acompaña, aquí tenemos las cámaras de seguridad, y tenemos la caseta, una caseta, que más parece en realidad un adorno, René, porque no hay nadie que cuide, tenemos una silla, la reja del terror, permanece abierta, todo el día, mañana, tarde, noche, y quien realmente vigila, quien realmente ve, quien ingresa y sale, en esta urbanización Bataneros, Claro, pero nuevamente, se pone sobre el tapete, la utilidad de estas rejas, ¿cuál es ese pedido también? Nuevamente, se pone sobre el tapete, la utilidad de estas rejas, que colisiona, con el derecho a libre tránsito, pero aquí estamos, mostrando una vez más, cuál es el sustento, para que muchos vecindarios, coloquen estas rejas, porque efectivamente, impide, el trabajo, entre comillas, de los criminales, gracias, Rosita, en cualquier momento, regresamos con más testimonios, sobre lo ocurrido, pero la delincuencia, está pues, descentralizada, y Julio y Mari, tienen más al respecto. Son las 7.40, tenemos para ustedes, información en vivo. Eso es una pesadilla, el dueño de una barbería, ha denunciado, que extorsionadores, le explotaron una granada, en la puerta de su casa, ¿por qué? Porque le están exigiendo, 20 mil soles, y de forma, para asustarlo, a merendarlo, porque él, no hace efectivo este pago, le dejaron esta granada, que obviamente, le pone en terror, no solamente, lo que le pase a él, sino también a su familia, quienes también han sido amenazados. Exacto, hay llamadas, hay cartas, hay misivas, que le están dejando, le dicen, mañana vas a amanecer muerto, esto es una barbería, pero ¿qué está pasando? Ojo, no es el primer caso, en las últimas semanas, que pasamos de Trujillo, en donde se está, haciendo este tipo de extorsiones, es más, tenemos algunas, algunos mensajes, que le han llegado, a esta persona, a este empresario, con el que vamos a hablar, con el señor Marlon, pero, ahí está, queremos ver la pantalla completa, una serie de calificativos, bastante duros, ahí lo resumen incluso, ¿no? Y le dicen, vamos a olvidar las, te llegó la llamada, digamos, ¿no? Te llegó la llamada, tenemos que negociar, ¿no? Ahí mira lo que le ponen, si no, no te vas a levantar con vida. Mira, sabemos que eres el dueño de dos negocios, de la pollería y la barbería, aquí vas a, es que son dos cartas, que les han dejado ahora, son fuertes. Aquí vas a colaborar con 20 mil soles, sabemos que tienes dos hijas, y también le están contando del movimiento que él hace, ¿no? Hasta el número de celular que tiene, todo. No, acá le ponen, ¿no? Esta vez, la policía, no vayas donde la policía, o te vamos a meter plomo. Y lo que le ponen al final de luna, apégate a lo que te decimos, o te va a ir mal. Entonces, obviamente, las personas, le dejan un número todavía, llámame, contáctame a este celular. Llámame. Ahí está. Entonces, esta persona, este caballero, está asustado, como no puede ser posible, porque según lo que él indica, y nos lo va a contar ahora, le damos la bienvenida, lo debemos ver en breve, a través de la pantalla, lo que él indica es que ha ido hasta la de Pincre Trujillo, y lamentablemente, no le habrían hecho caso a la denuncia, la cual es gravísima, porque no se puede vivir así. Lo tenemos, le damos la bienvenida, no son buenos días para usted, caballero de Trujillo, un saludo de acá de Lima. Señor Marlon, ¿qué le dijeron en la comisaría, en la de Pincre, donde ha llegado? Bienvenido. Buenos días, señores de la prensa, muy agradecido por su apoyo. ¿Qué tal? Me encuentro indignado, traumado, la verdad, terrorizado yo y mi familia, ya que el día 23 de junio me dejaron una nota, la cual me amenazaban con mi barbería y la integridad física de mi familia. ¿No? Esto me conllevó, fui, puse la denuncia correspondiente, pero lamentablemente hicieron caso omiso a mi denuncia los efectivos policiales. El día de ayer, en horas de la madrugada, me han puesto un detonante explosivo, lo cual hubo daños materiales, las dunas de mi puerta, la reja, ¿no? Y mis hijos traumados, que no quieren ir en el colegio. ¿Una granada de guerra la han dejado, caballero? ¿Perdón? ¿Una granada es lo que le han dejado o qué artefacto explosivo le han dejado? Sí, una granada que ahí, ¿cómo se llama? Se aprecia en un video que he hecho llegar. Lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. Mientras usted está hablando, estamos viendo cómo han dejado la fachada de su casa, los vidrios, cómo todo se ha derrubado ahí. Pero, señor, ¿por qué es que la policía no le hace caso? Si usted tiene las cartas, ¿no? Tiene dos notas que lo han amenazado. Me imagino que también debe tener un tema de registro telefónico. Bueno, ahora con eso, ¿no? ¿Qué le dice la policía a usted? Imagínese que yo he ido y ahí por el barrio donde yo vivo hay cámaras de vivía donde se aprecia, ¿no? Ah, ¿se ve cómo lo ponen? Sí, y me dice, lo único que tengo una respuesta de que están investigando. El día de ayer llamé a la comisaría para que se acerque y hasta ahorita créame, señorita periodista, que ni se acercan nada de lo que ha pasado ayer en mi casa, nada, nada. He llamado a los teléfonos e indignación porque ponen unos teléfonos donde denuncia, para denunciar a los extorsionadores, igualito, llamo, llamo, mando mensajes, ¿no? Y no me hacen casi caso miso, miren. Y por eso he acudido a ustedes, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. Porque ya me encuentro desesperado. Y queremos ser el vínculo, además, señor, entre lo que usted está exponiendo y la policía. ¿Qué es lo que está pasando en la comisaría de Trujillo, en la de Pinker de Trujillo? O sea, ¿qué más pruebas se necesitan? El hombre está indicando no solamente su testimonio, hay dos cartas, no solo una, dos. Está la cámara de seguridad donde le dejan el artefacto explosivo, está el artefacto explosivo, está el testimonio de la familia, no pueden vivir tranquilos, el negocio, obviamente, ¿con qué ganas trabajar así? Y está la casa destrozada, la fachada, o sea, ¿qué más pruebas? No creo que debemos hacer algo acá, en serio, o sea, hacer, como tú bien dices, una especie de puente, ¿no? Con la policía y también tocar la puerta a nosotros y decir, ¿por qué no le hacen casa a ese señor? O sea, esta familia, evidentemente, puede pasar a mayores porque están siendo, ¿no? Están cumpliendo lo que están diciendo. ¿Por qué se espera? ¿Cuál es el protocolo, en todo caso, de la policía para atender una emergencia? Claro, él ha puesto la denuncia, pero de ahí a que ponga la denuncia, a que realmente alguien vaya, le dé seguridad, le dé garantías, y le hago la pregunta, caballero, ¿usted le han dado garantías para usted, para su familia? ¿Le han dejado una granada en la casa? Ninguna garantía, señor periodista. Como le vuelvo a repetir, no sé, ni el día de ayer que en un puesto de proceso se han acercado, ¿no? Los efectivos policiales, por eso invoco a ustedes, a través de los medios comunicativos, para que al general de la INICRE no le pongan empeño a mi denuncia, porque lamentablemente me encuentro, o sea, que no sé, no sé qué hacer, yo me he ido de mi casa con mi familia, porque mis menores hijos se encuentran traumados, llorando, no quieren ir a el colegio por lo que me puede pasar a mí y a mi familia, ¿no? Y les digo que no es una valería que recién he empezado dos años, y como es un asentamiento humano donde yo vivo chico, o sea, que tendremos cinco, seis clientes al día, más no, y que me piden esa fuerte cantidad de dinero, ni que yo tuviera muchísima plata, ¿no? Sí, imagínese. O sea, claro, estamos hablando de que es un emprendedor que tiene este negocio, ¿no es cierto? No es que sea una gran cadera, ¿no? Que vas a seguir... O sea, nadie tiene derecho a vivir así, o sea, ni si sea grande, ni si sea chico, o sea, nadie tiene derecho a que le puedan bloquear la tranquilidad. Señor, desde acá, en serio, tengamos que hacer algo, comunicarnos con la de Pink y tu hija, no sé si podemos hacerlo con la policía para que vayan a la casa del señor, pues, ¿no? Es que lo que se está esperando no se entiende, la verdad, el hombre está desesperado como padre de familia, no solamente por él, sino también por la esposa, por los hijos que están traumados porque le han dejado una granada, o sea, ya esto es obviamente increíble, inverosímil, porque la policía lo que le ha dicho es, bueno, ármese de paciencia, hay que esperar también un poquito más, ¿qué voy a esperar? ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Tenemos que también una vez más asumir este caso, de verdad, señor Marlon, gracias por escribirnos a nuestro WhatsApp y usted, ¿qué fue lo que le pediría? Por favor, use las cámaras de ATV para darle un mensaje directo a la policía. A los señores policías, al director de la DININCRI, al coronel de la DININCRI, de Trujillo, por favor, que no dejen que pase algo en mi familia, ¿no? Y que ellos tienen para que investiguen, porque hay cámaras de video, hay bastante evidencia como que para que puedan llegar a estos delincuentes. Les agradezco mucho, señorita periodista, por su atención. Muchísimas gracias. Y toda la solidaridad para con usted, el abrazo desde aquí hasta el lugar en donde reside junto con la familia que han tenido que escapar corriendo de su propia casa porque están amenazados. Ahí está nuevamente la imagen, la repasamos, cómo quedó la fachada en esta vivienda de Trujillo. Desde allí, tenemos que volver aquí a Estudios Centrales, tenemos más. Así es, me sumo al reclamo, compañeros, me sumo al reclamo y más adelante vamos a volver con lo siguiente. Esta madrugada, como ya lo hemos informado, tenemos más detalles, una fortísima explosión se produjo en Surquillo, aquí no más. Al parecer, se trata de un balón de gas de una verdulería que ha destruido varias casas aledañas, vidrios, ventanas, rotas, puertas, cuartos, se lo vamos a contar para canalizar la ayuda que estas personas, familias necesitan. y también al descubierto que han descubierto los fiscalizadores municipales de la Victoria pedían dinero por lo bajo a dueños de restaurantes para no cerrarles sus negocios, pasando por alto todas las faltas de esa lubridad que terminan atentando contra nuestros organismos. Luis Sánchez nos trae un avance. Exactamente, René, yo me encuentro aquí en uno de los locales que habían intervenido estos supuestos fiscalizadores que pidieron dinero, quisieron extorsionar al dueño de este local y que ahora, pues, según un comunicado de la misma municipalidad, van a pasar por un proceso disciplinario, administrativo y penal también. Con esta historia vamos a regresar más adelante. Por supuesto, y bueno, hay quienes piensan que ya se siente un poquito de frío por las mañanas, yo no lo siento, pero muchos otros y otras sí. Steve Romero es una de las personas que siente ya un poco de frío en las mañanas, por eso no pudo resistir recorrer restaurantes en busca de las mejores opciones para abrigarnos con una rica sopa calientita. Steve Romero nos trae el dato. Así es, René, y qué mejor manera de abrigarte de repente comiendo o tomando un caldito de gallina. Por eso, nosotros primero fuimos a Nicolás Arriola, nos dijeron, no, ya se mudaron. Ahora están en Augusto Gran 2443 en San Luis. ¿De quién estamos hablando? De caldo de gallina, Carmen, uno histórico, uno que siempre tienen que visitar. Pero miren, nosotros vamos a salir con esta información más adelante, pero quiero que se les antoje desde ya. Miren estos calditos, qué riquísimos. Esta ollita, miren el caldito que se está preparando. Obviamente los comensales ya están por acá a placer. ¿Cuál vas a probar tú, Steve? Tras el corte. Perdón, René. ¿Cuál vas a probar tú en el corte? Claro, claro, claro. ¿Cuál? El de cabeza. El caldito puede ser un caldito de gallina, yo creo ya. De cabeza, quieren que pruebes por acá para que nos pase el dato. Con tu paladar exquisito, regresamos contigo tras la pausa, Steve, querido. Muy bien. 7.59, estamos de vuelta y obviamente ya es que la gente nos pide la ruta del ahorro pero llegó el frío, Mari Calixtro, estoy acá, camisa adentro, mi polo calentador. Estás con mi vidilla ahí. Sí, es que hace frío y los calditos, ¿qué tal? Qué rico, A mí me encanta una sopita, un caldito, un caldo de gallina con doble huevo, con la canchita, con el limón, con la sabita china, qué rico. Pero Steve Romero justamente nos va a mostrar ahora en la ruta del ahorro un point que dicen que es buenazo pero además un sopita, ¿puede ser? Ya tenemos a Steve Romero, ha sido directo, ha sido tú directo a la yugular, directo a ese lugar porque nos ha prometido la mejora de suado para los mejores caldos. ¿Cómo está la situación y cuánto nos cuesta, cuánto nos vale? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio Mari, 8 de la mañana estamos en vivo del distrito de San Luis. A mí me dijeron que busque uno de los mejores calditos del limón, especialmente para esa gente que se levanta muy temprano y sale con frío de la casa. Fuimos a Riola, me dijeron, no, si tú buscas a Carmen ya se mudó. Ahora está en Augusto Durán 2443 en San Luis y obviamente queremos preguntarle con cuánto se puede comer acá, con cuánto se puede tomar un buen caldito. Mira, los colombianos llegan desde muy temprano, todos están aquí, obviamente, mira, mira, mira esta ricura, esto delicioso que está por acá. ¿El caballero? Ha visto, obviamente nosotros vamos, no, no, el caballero no, la sopa, me refiero a la sopa, pero mira cómo sale, mira cómo sale de acá, ¿qué nos ofrecen aquí en carne? Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos, mamita querida, dime, ¿qué variedad tenemos de caldos aquí? Caldo de cabeza con mote, cordero y gallina. Ahí está, a ver, el caldito de cabeza con mote, ¿qué propiedades tiene? Dime. Muchos nutrientes, vitaminas, colágeno, todo es bueno para el frío también. Escúchame, y este caldo, oye, este caldo, ¿cuánto está? Más o menos 30 soles, ¿cuánto cuesta el caldo? 20 soles más barato, 20 soles este caldo, escúchame, está ahí un res completo ahí, ¿cómo es? Es una cabeza, parte ojo, ¿qué? ¿Cabeza, parte ojo? ¿En serio? Mira qué locura, ahí está con su mote, escúchame, y este es un caldito de gallina, cordero también, escúchame, ¿qué nos ofrecen acá? ¿Qué variedades tienen? Tenemos tres tipos de caldo, el caldo de cabeza con mote, el caldo de cordero, que es en base de arrocito, y el caldo de gallina, los tres, y se puede combinar también. Qué rico que se ve eso, su papita amarilla. Escúchame, oye, obviamente tenemos que nosotros probar, ¿será que me pueden dar? Obviamente voy a apagar, no sé, no viene acá, escúchame, un caldito de cabeza, Steve, ah, eso es para mí, vamos a ir a la mesa, escúchame, acá está mi cuchara, yo ya he llegado acá, mira, acá está, mira, antes que nada, yo quiero, antes de probar, quiero la opinión acá de los comisarios, maestrazo, ¿usted siempre viene a tomar su caldito por acá? Sí, ¿y qué tal? Dígame la verdad. Ahí está combinado el señor. Te lo recomiendo. ¿Usted qué está tomando? Combinado. Combinadito, ¿qué ha combinado? ¿Cómo se sube con gallina? ¿Cómo ha combinado? Maestro, ¿y usted? ¿Cómo se sube con gallina también? Ah, ¿desde dónde viene usted? ¿De qué salí? Escúchame, ¿usted? ¿Usted de qué parte? El limoncito. Maestro, ¿y usted? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha... A ver, el acercamiento, por favor. La oreja, la oreja. ¿Cuántos carnetos están comiendo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? Se ha peleado con la cabeza, creo, no sé qué ha pasado ahí, pero bueno, vamos a meterle acá, escúchenme, vamos a... Mamita, venga por favor, siéntate conmigo, tú también, tú que atiendes acá, para que me expliques. ¿Qué tenemos por acá, para no confundirme? Buenos días, Ande, todos, bienvenidos. Ah, cebollita china. Esto es para el caldo de cabeza, con mote, que es el perjil. y el diseño Carmen, ¿no? Igual para el cordero. Y para el caldo de gallina, tiene la cebollita china, el perjil, y el ajicito, para que esté más rico y caliente. le meto esto a mi caldo de mote. Vamos a meterle acá, compañero, tenemos que hacer, degustar un poquito por acá. Ahí me gusta tomar los... Dime, Mari, te escucho. Vamos a tomar la sopita, con bastante canchita chulpi encima. Y con el limoncito y el ajicito. ¿Tendrán canchita? Hoy día... Es buenazo. Hoy día no, hoy día no. La cancha la han guardado, para cuando venga Mari, me han dicho. Ah, bueno. Oye, Steve Romero, una pregunta. Una pregunta, Steve. Dímelo, Julio. Antes de que entres ahí, que ya te veo, ¿no? Dímelo, Julio. Dímelo, Mari. No mira ni la cámara, está concentrado en el corderazo que tiene ahí. Escúchame. Para qué bueno... Mira, pero mira este mote. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene? Escúchame. Escúchame. Escúchame que tiene colágeno. Una vez que yo termine de comer o de tomar mi caldo de mote, ¿cómo salgo de acá? Dime, ¿qué beneficios me puede dar un caldo de mote, un caldo de gallina, un caldo de cabeza? Claro. Se va contento con bastante proteína porque tiene bastante vitamina a la cabeza, el mondongo y el motecito, pues, ¿no? Que se come bastante. Qué buenazo. ¿No? Se ven bien. Yo no puedo irme sin probar, obviamente. O pío. Espérate, a ver. Por favor. A ver, Steve Romero. Fui el caldito. De su calificación. La grasita, la grasita. Oye, este mondongo, ¿no? Sí. Espera, le va a meter acá su mondomito. El mondongo, el que le gusta. Mira, acá el mondonguito también, pues, está por acá. Está mi mamita. Buenos días, están llegados. Bienvenidas, ¿ah? ¿Qué van a tomar hoy día? ¿De mote, de cabeza, de gallina? Claro, que se siente contigo, Steve, pero invítale. Era para distraer nomás, para empujarme acá el mondonguito. Pero ofrécelos una cucharada a las señoras que han llegado, que necesitan calentarse, calientan las hermanas. Está... A ver, vamos a... Mira, ¿tienes otra cucharita más, por favor? Claro, las señoras, porque tienen frío las ceñitos. Mira, mira, vamos a hacer... Acá está, mira. ¿Qué vas a hacer, Steve Romero? A ver. Javier, escúchame, recibe tu cuchara. Ahí está. Yo voy a ser el camarógrafo ahora, mira. Ah, muy bien. A ver, métele, métele, métele. Mira, aunque sea un caldito, ahí está. Entra nomás, no te preocupes. Me gusta eso. Ahí lo vamos a hacer, Javier Minaya, uno de los grandes camarógrafos. Ahí está, Javier Minaya. Histórico, le mete, mira. ¿Qué tal está, Javier? ¿Qué tal? Muy bien, ahí está Javier, también el gran amante de los caldos. Mira, ahí está. Obviamente, acá compartimos todos. Si le damos otro enlace, metí a Renzo Cristóbal, nuestro auxiliar, pero eso ya será para el día, seguramente, bro. Vamos a aprovechar y comer acá, muchachos. Déjanme envidia nomás. Te envidiaremos, amigo mío. Pero escúchanos, el lugar point, para que la gente sepa dónde ir. Ya para acabar. Augusto Durán, 2443, en el distrito de San Luis, a la vueltita nada más del mercado de frutas. Está a un pasito. Vengan por toda la avenida Riola, se meten aquí a Augusto Durán y se llevan un caldo de 20 soles. En donde doña Carmen, en donde doña Carmen, los mejores caldos ahí están. Un abrazo, Steve Romero, y provecho. Te envidia, pero nosotros estamos con cafecito. Regresamos a Estudios Centrales. A ver tu café. A ver tu café. Así es, vamos a tener... Dejar la alegría de momento porque varias familias en Surquillo están viviendo un drama. ¿Por qué? Porque en la madrugada, casi en la mañana ya, una fuerte explosión. Se produjo una verdulería en Surquillo frente al mercado de Surquillo, en la parte trasera del mercado de Surquillo. Se trató de un balón de gas que cayó en una deflagración, como se dice en rigor. Y el hecho dejó como saldo al menos dos personas heridas y varias familias con sus hogares destruidos, como si hubiese sido un atentado terrorista, que felizmente no fue. Pero se trató de la explosión de un balón de gas que ha ocasionado los daños que estamos viendo y que Sofía Gallegos está reportando en este momento. Estamos viendo ahí la verdulería, el camión destruido también, con todos los productos de pan llevar en el suelo, por los suelos, como si fuese un atentado terrorista. Aparece, pues. Es una explosión, es una explosión. Felizmente no lo es, pero estamos viendo ahí, hemos visto hogares destruidos, salas, salas llenas de vidrios con ventanas. Sofía Gallegos nos trae más detalles sobre lo que hoy estoy contando. Así es, así es, René. Bueno, conforme los minutos van pasando, se va esclareciendo un poco más en los hechos. Tú lo has mencionado. Una deflagración a causa de una fuga de gas al interior de este local, una verdulería ubicada en el Mercado 2, muy cerca a Fortuna, en el distrito de Surquillo, ha provocado lamentablemente esta situación. Tenemos tres personas heridas, el propietario justamente de este local, quien conducía este camión. Seis y cuatro de la mañana, según las cámaras de seguridad, de acuerdo a lo que nos han comentado autoridades del municipio de Surquillo, bajó, estaba a punto de descargar su mercadería, se acerca al local, enciende, prende la luz, y lamentablemente tenemos esta deflagración que en cuestión de segundos ha provocado esto. Tenemos por eso el balón de gas intacto, pero más que intacto, la otra cara de la moneda es lo triste. Estas viviendas, que cerca de seis familias, lo que nos han dicho de este edificio, ahorita se preguntan, muchas de ellas sin ir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener las ventanas así? Que, bueno, gracias al trabajo, por supuesto, de los bomberos, se ha retirado todas estas lunas que han quedado aquí dispersas en esta vía, en esta pista. Y esto también ha causado el corte eléctrico, evidentemente. Entonces, algunos negocios, acá, colindantes, están preocupados. Obviamente, siempre la empatía, hay que ser empáticos. Hemos nosotros recorrido diversas casas, hemos podido ver cómo han quedado al interior, y nos preguntamos, si esto hubiera ocurrido minutos más tarde, una hora más tarde, mejor dicho, la gran mayoría hubiera estado desayunando, y hubiera sido terrible. ¿Por qué? Justamente, al momento de que se revientan estas lunas, estas han caído sobre camas, sobre mesas, y hubiéramos tenido mucho más heridos, o incluso, peor, un fallecido. Pero, gracias a Dios, como se dice, la situación, en estos momentos, está controlada, y están empezando a retirar los vidrios, las verduras, y nos preocupa, sin duda alguna, el estado del propietario de esta verdurería, porque él ha sufrido quemaduras, según nos han indicado, de segundo grado, en el brazo derecho, y en la pierna izquierda, que ha sido trasladado al hospital más cercano. Mientras que dos vecinos, de aquí, de estas viviendas, colindantes, han sufrido cortes leves, a causa de esta situación. Vamos a estar perennes, compañeros, porque estamos esperando, a personal de defensa civil, para que haga un conteo, y de esta manera, ver la manera, en cómo se va a apoyar, a todas estas familias. Quemadora de segundo grado, ha recibido, ha sufrido, el dueño de esta verdulería, segundo grado, quiere decir, que piel, y primer grado, segundo grado, la carne, ¿no? Es lamentable, y estamos viendo ahí, las ventanas destruidas, y Sofía, ha subido a tres, la cifra, eran dos, y ahora nos acaba de informar, que son tres, los heridos. Claro que me acuerdo, producto de esta explosión. Muy bien, muy bien. Sofía, bueno, nos acaba de reportar, que la cifra, de heridos, de dos, a tres, afortunadamente, no hay ningún fallecido, pero bueno, eran dos, ahora son tres heridos, y previamente, nos mostró Sofía, el interior, de estos hogares, destruidos, por esta deflagración, de un balón de gas, que no es otra cosa, que una explosión. Vamos a estar atentos, a la situación, de estas familias, surquillanas. Vamos más, en estudios. Muy bien, 8 de la mañana, a esta hora tenemos información en vivo. A ver, al descubierto, con esto que es muy fuerte, fiscalizadores municipales, pedían dinero, según una denuncia, todo esto por lo bajo, obviamente, a dueños de diversos restaurantes, para no cerrarle su negocio, que no puede ser posible, ha ocurrido en la victoria, y Luis Sánchez, ha llegado a este lugar, porque las cámaras de seguridad, Mari Calistro, los han terminado delatando. O sea, ya hay un registro visual, ¿no es cierto? Ya no hay acá, que uno puede decir, no, no es cierto, porque las cámaras, han captado justamente este tema. Ahí está. Ahí está, Cuando están ingresando, cualquiera podría decir, sí, pero esto simplemente, estamos llegando, ¿no? para poder verificar, si todo está en orden, sin embargo, me imagino que hay más pruebas, por ejemplo, no sé, en tema de audios, quizás, ¿no es cierto? Lo que dicen los dependientes de los comercios, es que ahí se ve, cuando ellos llegan, supuestamente a cerrarlos, ¿no? Pero ahí está, la unidad de investigación encerró en un círculo, eso, ese billetito, esos billetitos, sacaron el pie y le entrega, y mira, ya, eso es pues, ¿no? Eso es todo. ¿A título de qué? Claro, para que no le cierren, le das la plata. De cuando acá un fiscalizador tiene que recibir, eso no tiene ningún tipo de explicación o excusa, o si Luis Sánchez lo cuenta muchísimo mejor desde la zona y me parece que estás con alguno de los comerciantes, bienvenido. Exacto, compañeros, miren, yo me encuentro acá en esta calle de La Victoria, justo en este negocio fue donde fueron descubiertos estos fiscalizadores que intentaron extorsionar aquí al dueño del negocio, voy a hacer la ruta que hicieron ellos, vinieron por este lugar y luego, luego de ver y verificar qué es lo que podían hacer, en qué podría caer este negocio, entraron por acá. Ojo, no les importaba que estaba la cámara de seguridad porque hay cámara de seguridad en algunos puntos de acá, de este local, pero sin embargo, ellos entraron, vinieron por este lugar y se acercaron justo a la señorita que atendía y que se encontraba en este lugar. Fue aquí donde le comenzó a decirle a la señorita y comenzaron a ver, inspeccionar en qué podrían caer este negocio y al final le dijeron, bueno, te vamos a multar por algunas cosas que no están bien en tu restaurante, te vamos a dar dos UITs de multa, imagínense, dos UITs de multa y vamos a cerrar tu local por dos meses, salvo que quieran otro tipo de beneficio. Entonces, fue ahí donde hablan con el administrador del local por teléfono y quedan en un monto, pero lo que ellos no sabían porque el administrador le dijo a la señorita que trabajaba acá era que si le iban a dar algún tipo de coima, algún tipo de dinero, se percataran que estuviera en este lugar. Miren, atrás del televisor hay una cámara de seguridad. Estos funcionarios ediles no se habían dado cuenta que iban a ser grabados infragantes en el momento de esta extorsión y fue ahí donde pues obtuvimos esas imágenes, donde nos dimos cuenta de estos cuatro malos funcionarios. Yo me encuentro acá con el dueño del establecimiento que lo voy a grabar de espaldas porque obviamente pues quiere cuidar su identidad pero sí nos gustaría que nos cuente un poco más a detalle sobre qué es lo que pasó con estos malos funcionarios. Buen día, señor, cuéntenos por favor qué es lo que ha pasado acá, qué le estaban pidiendo, por qué es que supuestamente lo iban a multar y cerrar. Ante todo, señor, buenos días y gracias al Canal 9 por darnos la oportunidad de hacer esta denuncia pública. Yo estoy llano a como cualquier emprendedor o como cualquier empresario a que las autoridades hagan su trabajo de fiscalización pero en esta oportunidad de qué fiscalización hablamos si era 8 y 25 de la noche y a esa hora o digamos trabajo administrativo ya no existe. Ya no existe. Trabajo en esa hora de la noche. Ya no existe pero estos malos funcionarios estaban con el uniforme de la municipalidad y con el carro de la municipalidad haciendo... Llegaron inclusive en una camioneta les cuento que ni siquiera tenía ningún tipo de logo. Increíble. Así es. Entonces, yo pido a las autoridades a quien corresponda en este caso al alcalde que por favor contrate personal idóneo y que hagan su trabajo de fiscalización pero no de extorsión. Y usted sabe que ahorita en el Perú y hasta las entidades públicas ya nos extorsionan. Prácticamente esto lo que ha hecho anoche es extorsión. No puede ser fiscalización. Entonces... Me cuenta usted que estos sujetos no solamente entraron aquí a su establecimiento también entraron a otros lugares porque les cuento que hay un WhatsApp grupal de los negociantes del lugar y ya lo habían visto a esos sujetos. Justamente ya o sea y por eso pido al ministro del interior a las autoridades que administran justicia que por favor esto hagamos un pare o legislemos leyes que verdaderamente a esta gente llegue y estos paren en la cárcel. ¿En qué otros negocios entraron estos sujetos? Mire, tengo un grupo de WhatsApp de emprendedores de esta cuadra en la cual dice hay cuatro o cinco personas que en esta noche han cerrado los locales y fíjese usted la manera como cierran o sea es una extorsión o sea gente humilde que no tenemos o sea no tenemos medios no conocemos a nadie es por ello que la gente abusa. ¿Se ha comunicado alguna autoridad de la municipalidad para hablar con ustedes para ver qué es lo que ha pasado para investigar? Sí, en este caso se ha comunicado conmigo la regidora Isabel Ramos digamos haciendo el trabajo de fiscalización entonces ella sí se ha comunicado y justamente hoy día tengo reunión con el alcalde a las diez y media de la mañana para tocar este tema y pedir que por favor a estos miserables lo expulsen y paren en la cárcel ¿Cuánto es la cantidad de dinero que les pedían entregarles a estos funcionarios malos funcionarios? Mire, estos malos funcionarios al administrador le pidieron 500 soles pero el administrador lo negoció le dijo mi hermano mira no tengo me van a descontar y le dio 300 soles sonante y contante increíble increíble lo que ha pasado en este negocio y como cuenta acá este señor es un grupo de trabajadores comerciantes de esta zona ¿no? que también han sido visitados por estos malos funcionarios ¿no? y que han sido identificados o sea los han identificado cuando han entrado por supuesto pues a ver el informe y han visto el rostro de estos funcionarios Luis tenemos que ocurrir con la información pero para que lo diga y lo reitere ¿qué es lo que le dijeron estos señores a su personal concretamente ya los estamos viendo además te cuento y para que el informe sea estamos viendo pantalla compartida las cámaras de seguridad donde revelan cuando ellos entran pero también cuando la señorita está poniendo en un libro le está poniendo varios billetes ¿qué es lo que refieren que lo reitere para que el alcalde de este lugar de la Victoria sepa qué es lo que está pasando en su jurisdicción porque ni siquiera sabe ahí está mira a título de ¿qué son esos billetes? ¿qué le pidieron? ¿qué insinuaron? ¿qué insinuaron esos trabajadores? 500 soles claro lo que están diciendo es lo que estamos viendo en pantalla ¿no? o sea que le estaban pidiendo los 500 soles a cambio de no cerrarle el local y es por eso que le ponen el dinero en un cuaderno ¿no? estamos contigo para poder cerrar este informe en vivo creo que tenemos un tema de comunicación ok no pasa nada pero es escandaloso porque obviamente 500 soles a título de qué ahí está la señorita poniéndole compaginando allí los billetes pero claro ¿qué le pide? ¿por qué está pasando esto? y el alcalde el alcalde de este distrito de la victoria sabe lo que está ocurriendo sabe lo que está pasando y dice el señor negociante no solo pasa acá tenemos un whatsapp con todos los negocios del barrio esta es una zona comercial y varios han hecho lo mismo y varios pasan lo mismo y llegan a una hora donde nada tienen que ver los fiscalizadores yo creo que vamos a esperar a ver qué pasa después de luego esas imágenes a ver qué es lo que va a ser estaremos sumamente atentos para ver las consecuencias ¿no? luego de este tema esta desgracia que podría pasar el sistema a veces ¿no? definitivamente regresamos estudios los comensales los consumidores por las condiciones de insalubridad de estos mal fiscalizados restaurantes y ahora vamos con más información porque la esposa y los familiares de un alcalde cajamarquino agarraron a golpes y a pedradas a policías a la autoridad que llegaron a detener justamente al alcalde esto es inaceptable lo que vamos a ver no tiene excusa de armas tomar mira con piedra que lo hizo Dios mío la mujer del alcalde ¿cómo lo rompe? la luna una gresca que por poco acaba en tragedia son familiares nada menos que de una autoridad de DIL que a toda costa buscaban evitar su detención unos enfrentamientos que terminaron por dejar sin polo al mismo alcalde y a un policía sin que pide se trata del alcalde del distrito chotano de Pión Wilmer Estela Sánchez sobre quien pesaba una orden de captura sus familiares llegaron raudos al saber de su detención y sin atender de razones emplearon empujones y golpes con tal que su pariente quede en libertad los pobladores testigos en primera fila cuestionaron a su autoridad buscaron cerrar hasta la puerta del patrullero al ver que su oposición no surtía efecto esta mujer tomó lo que sería una piedra para destrozar cuanto para brisa del patrullero tuviera cerca mira con piedra que lo hizo Dios mío la mujer del alcalde como lo rompe la luna la rápida puesta en marcha del vehículo para evitar el ataque de la iracunda familia por poco deja a un agente herido Wilmer Estela afronta un proceso por el presunto delito contra la seguridad pública al encontrársele 12 cartuchos calibre 38 en el aeropuerto de Jaén en el 2019 se mantiene como alcalde aun debido a que las elecciones de su comuna fueron anuladas la policía logró efectuar su traslado solicitado por instancia judicial toda la familia debería ir presa y el colaborador eficaz vamos a saltar los políticos a la tiel Marrufo asesor del ministerio de transportes ex asesor reveló que Pedro Castillo recibió él él el expresidente golpista 500 mil soles por parte del ex titular del sector transporte general varado en palacio de gobierno ante el ministerio público en su confesión en su declaración detalló que sacó de la caja fuerte que tenía en el hotel el marqués 500 mil soles medio millón de soles y los llevó hasta el ministerio de vivienda en ese entonces allí acomodaron con Heiner alvarado el dinero en un maletín y se lo dieron al expresidente Pedro Castillo en su despacho la entrega del monto tuvo lugar antes de que se debata la moción de vacancia contra el ex jefe de estado en el pleno del congreso en noviembre del 2021 ojo esta confesión es importante 2022 perdón es importantísima y lo siguiente es gravísimo gravísimo el presidente del jurado nacional de elecciones Jorge Luis Salas Arenas fue amenazado de muerte si el protagonista de esta indignante frase es un rostro conocido es un conocido agitador de este grupo conocido como la resistencia se llama Roger Ayachi y ha atacado incluso a varios periodistas de esta casa cabecilla del grupo extremista los combatientes aliados de la resistencia escuchemos la amenaza de muerte a Clarita Clarita lo conseguimos y lo conseguimos nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador a este fraudulento o la muerte nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo a la fiscalía con el apoyo al congreso ahora si actuará el general Arriola o se seguirá tomando fotos con estos personajes que va a hacer el general Arriola ahora después de esta declaración más fotos no lo creo bueno y un descontrolado venezolano que venía golpeando a su expareja en plena calle atacó también a serenos que salieron en defensa de la mujer que estaba siendo violentada él es un niño él es un niño descargaba su furia con todo aquel que se le ponía por delante el furioso sujeto atacó a su expareja y a los serenos quienes intentaron defenderla los mismos que terminaron bañados en sangre solo por cumplir su labor ¿qué te pasa? compórtate 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 ¿por qué lo han buscado? grábese usted el rostro de Ronald Rodríguez Torres un ciudadano venezolano que no termina por aceptar la ruptura de su última relación el pasado martes así como desde hace seis meses siguió a su ex hasta el parque Tupac Amaru de Villa en Chorrillos supuestamente para tener una amigable conversación pero la situación fue totalmente distinta el acoso de parte del protagonista de esta historia ha sido constante asegura la víctima que expresa de sus amenazas que no la dejan continuar con su vida manifestaba la señora de que había tenido una relación con el sujeto que fue intervenido ya hace aproximadamente seis meses ya habían terminado la relación pero él la seguía acosando la seguía insistiendo y producto de esa la comenzó a forcejear y a maltratarla los vecinos de la zona reportaron las agresiones que la mujer vivía a plena luz del día por lo que el equipo de serenazgo del distrito tuvo que intervenir recibiendo la furia de este impresentable quien con una piedra golpeó en la cabeza a uno de los efectivos mientras agarraba a punta de puñetes a otro de los agentes al momento de la intervención este sujeto reaccionó en forma matonesca hiriendo y golpeando a los dos efectivos que estaban patrullando el parque de Tupac Amaro la víctima ha decidido no declarar por temor a su verdugo quien pese a mantenerse en la comisaría Mateo Pumacagua puede ser puesto en libertad en las próximas horas pese a ya contar con antecedentes por agresión el señor está mareado y aún así sigue manejando el radio 8.27 de la mañana pero mientras usted dormía realmente la noticia ha estado bastante candente porque empezamos con una mujer que fue asesinada 21 puñaladas y su nieta de apenas 4 años resultó herida el autor del crimen fue un menor de edad 17 años quien incluso según dicen los testigos Mari estaba en total estado etílico y estaba con dos personas más alquilaba un cuarto dentro de esta vivienda de la señora la señora le dijo que quería que le paguen la pensión del cuarto no quiso y lo que hizo fue asesinar a la señora Nelly Terrones Zárate quien tenía 51 años esto lamentablemente ha sucedido todo enfrente de la pequeña que ha terminado con unos tajos en el rostro y también ha cortado parte de la orejita inclusive hasta el pulmón no, muy fuerte ella está en el hospital y lo que dice el papá de la menor es que esta persona que estamos viendo que es un menor de edad habría estado acompañado de otros dos y los tres los tres serían inquilinos de la señora que ha terminado perdiendo la vida lo que él presume es que ellos no le habrían querido pagar la mensualidad del alquiler la señora les ha pedido que se vayan y producto de esto después del alcohol ha ocurrido el ataque ahí está el arma blanca con la que terminaron con la vida de esta mujer y atacaron sin piedad a una menor y justamente en la madrugada también pudimos conversar con la hija de la señora que lamentablemente ha perdido la vida vamos a escuchar qué fue lo que dijo de los inquilinos de los inquilinos de los inquilinos ellos estaban bebiendo ellos van a estar tomando arriba cuando yo he estado le he pedido por favor porque yo no sabía nada y le decía que me ayuden a bajar a mi primo y no me ayudaban a bajarla y era que ellos sabían que es lo que había pasado y al chico le vieron bajar y yo donde le dije que lo siguieran ahí donde lo han seguido y lo han encontrado en el parque si no me equivoco no lo conocemos porque es un amigo de los inquilinos ¿qué dicen los inquilinos? se han desaparecido y lamentablemente cuando han ido los policías no lo han encontrado a los dos inquilinos que estaban ahí ahí está obviamente las palabras llenas de horror después de lo que ha pasado con este menor y dos acompañantes que están no habidos piden que exigen a la policía de San Martín de Porres obviamente que pongan cartas en el asunto y determinen las responsabilidades a las 8.29 de la mañana tenemos información en vivo también esta madrugada lamentablemente un joven de solo 18 años falleció baleado esto en el puente en el RIMAC todo indica que se trataría de una confusión debido a que la policía estaba persiguiendo a unos delincuentes y por error un terrible error le disparó a Cristian Contreras Berastegui él era un reciclador que justamente estaba trabajando ahí en los alrededores del puente Castilla los peritos de criminalística realizaran los trabajos en el medio del llanto obviamente de su mamá quien exige justicia y justamente hemos podido conversar con ella Carlos Medina ha estado ahí con ella ¿verdad? exactamente Carlos bienvenido compañeros ¿qué tal? ¿cómo están? buen día continuamos todavía aquí en la vía de evitamiento donde se ha registrado este lamentable suceso de un hombre de 18 años identificado como Cristian Anthony Contreras Berastegui que prácticamente le alcanzó una bala a la altura de la espalda luego de una persecución que se estaba realizando aquí en plena vía evitamiento él de acuerdo a la información que han podido dar los propios familiares sale desde la parte de enfrente que vemos precisamente en pantalla cruza a lo largo de esta pista y salta este muro de concreto que se ve aquí en el centro y que divide ambas vías lo cierto es que en este punto exactamente es donde cae el cuerpo tendido de este joven de 18 años pero esto ocurre al promediar las 2 y 30 de la madrugada ya han pasado más de 5 horas aproximadamente y no llega hasta este momento peritos de criminalística para que puedan realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo incluso la madre está aquí todavía en este lugar en pijama no le dan ninguna razón sobre por qué no vienen a realizar las diligencias señora buen día nuestro más sentido pésame por lo ocurrido le han indicado en qué momento vienen a realizar las diligencias con respecto a su hijo no me han dicho no me han dicho nada ni me han informado nada yo le estuve reclamando al policía y lo único que me le me dijo qué cosa qué cosa nada más y se quedó callado porque se iba más para allá se sacó la placa con su nombre para que no el policía que le disparó sí el policía que le disparó ha estado disparando como loco la gente que ha estado hablando echaba a matar a matar porque a una señora también la ha herido una señora embarazada le ha caído una bala le ha caído una bala y el policía no es dable que él dispare dispare sin darse cuenta qué personas están ahí ahora lo cierto es que tiene que venir un fiscal aquí a esta hora de la mañana para poder retirar precisamente el cuerpo le han indicado a qué hora a venir o en cuánto tiempo no no me han dicho nada estuvieron comentando a las 6 a las 5 de la mañana pero mire ahorita ya cuántas horas ha pasado usted está tal cual en pijama como ha salido de casa igualito estoy apenas le pasó el accidente a mi hijo igualito no me he movido de acá para nada y es un panorama bastante doloroso estar aquí con su hijo de joven es horrible horrible perder a un hijo de 18 años feo y que no te den razón porque es el motivo eso es lo que es más doloroso sí entendemos señora nuestro más sentido pésame lo reiteramos y el llamado es precisamente ello compañeros hacia el fiscal de turno a esta hora de la mañana han pasado como les decía más de 5 horas desde que ocurrió este suceso y hasta el momento no se acerca nadie solamente hay presencia de efectivos policiales en este punto que ayudan precisamente en cuanto al tránsito pueda ser ligero sin embargo todavía se está congestionando más esta vía el tránsito va todavía a lo largo de 2 kilómetros 2 kilómetros y medio aproximadamente estamos a la altura del puente Huascarán a dos cuadras del puente Caquetá pero sin embargo lo que se solicita es que pueda llegar a esta hora peritos de criminalística para que puedan hacer el retiro correspondiente de este hombre compañero regreso con UCEDES Estudios muchas gracias por eso qué pena porque ese chico simplemente tenía nada que ver estaba trabajando y lamentablemente esa bala perdida es lo que lo ha matado horrible viernes para la familia tenemos más aquí en Estudios Centrales con René sí compañeros pero increíble hasta esta hora de la mañana no llegue personal del Ministerio Público a atender a ese cadáver increíble señora Patricia Benavides por favor cinco horas han pasado ya cinco horas vamos al sur continúa la alarma en Moquegua por el volcán Uvinas explosiones en el volcán no tienen cuándo terminar y obviamente la población ha entrado en pánico sigue despierto es una fuerte explosión de lubina registrada durante la mañana de este jueves cerca de las ocho de la mañana continúa la emisión de cenizas por esta explosión a las siete con cincuenta minutos el día anterior el macizo mantuvo leves emanaciones de gases y cenizas una suerte de pausa tras la serie de detonaciones cuatro de ellas de proporciones reportadas durante el último martes una inmensa columna de gases y cenizas de más de tres mil quinientos metros de altura se levantó sobre el cráter del volcán esta vez el polvo de los residuos volcánicos llegaron nada menos que hasta el albergue de Siraguaya ubicado a doce kilómetros este recinto con capacidad para alojar a doscientos cincuenta familias carece de servicios básicos esto ha marcado el rechazo inicial de los pobladores a ser trasladados aquí en caso se eleve la alerta de amarilla a roja porque qué hacemos ayer nuestros animales nuestras casas no podemos dejar así no no las autoridades locales se reunieron en la zona de emergencia la ministra de transportes paola lazarte acudió en representación del ejecutivo ahí le esperaban alcaldes como el del distrito de uvinas y la gobernadora regional de moquegua gilia gutiérrez el punto principal del encuentro la inmediata implementación del albergue ellos tienen también el temor de ir a ciraguaya en un ambiente un albergue donde no brinde las condiciones el compromiso de la autoridad regional del equipo de funcionarios es poder habilitar el albergue en un plazo de 15 días esta emanación de ceniza acaba de comenzar recién hace como 5 o 6 minutos vean ustedes esto esto es ceniza uno podría pensar que esto es polvo llevar a cabo un empadronamiento sincero que más localidades como mate sean incluidas en la declaratoria de emergencia y evaluar el reasentamiento de la población de uvinas fueron otros puntos abordados acuerdos que deberán agilizarse ante un empoderado uvinas en proceso eructivo y cuyo destino aún no se puede determinar no vamos a dejar de estar atentos a la situación en moquegua y una mujer armó una tremenda escena en la calle porque porque descubrió si es su esposo infraganti casi saliendo un hotel con su amante presunta lo interceptó cuando salía de un hotel dentro de su vehículo aparentemente con su presunta amante en chiclayo esta joven insultó y agredió físicamente a la supuesta amante de su pareja a través de la ventana del auto y en todo momento que abriera la puerta de la unidad pero sus ocupantes se resistían aumentando aún más la ira de la mujer traicionada escándalo en medio de la calle que fue grabado y viralizado por las redes sociales complicada situación donde todos perdieron y bueno serenos atraparon a un extranjero apodado el gato volador porque tenía una agilidad felina con la que trepaba las casas esta vez fue atrapado trepando el tercer piso de una casa para robarse todo lo que encontraba bajo tal como subió para entrar en esta casa trepando entre las paredes del recinto sabiendo que abajo le esperaba el rigor de la justicia este es el momento en que un ladrón fue capturado por serenazgo de los olivos cuando ya estaba en el tercer piso de una casa eran alrededor de las dos de la mañana en esta cámara de seguridad vemos al sujeto caminando tranquilamente por la calle perseverancia peinaba la zona hasta que divisa su objetivo se acerca una casa de tres pisos y ágilmente comienza a treparla cual gato techero para entrar al inmueble mientras sus inquilinos estaban durmiendo pero lo que este ampón no sabía era que estaba siendo vigilado y minutos después llega a serenazgo del distrito y le exige que salga del lugar había sido descubierto y resignado comienza a bajar el sujeto de nacionalidad venezolana fue identificado como Josmel Verdomo García e inmediatamente fue llevado a la comisaría de la zona pero esta no es la primera vez que intentan robar en este recinto y ya es la segunda vez la segunda vez que entran acá a la casa la primera vez lo encontramos adentro y se habían sacado los documentos la billetera un robo en un barrio donde a decir de los vecinos se ha comprado la fruta las verduras todo regado la policía ha llegado a este lugar esto ha sido frente a un mercado en Surquillo y lo que nos indican ahí nos denuncian es que ha quedado todo totalmente destruido ventanas vidrios y todo lo demás lo cuenta muchísimo mejor Sofía con dos personas heridas además ¿no? Sofía buen día ¿cómo están compañeros? así es bueno pasan las horas continúan los trabajos de limpieza ya se han retirado las lunas las ventanas que obviamente reventaron tras esta deflagración a causa de una fuga de gas registrado al interior de una local que venden verdura aquí muy cerca al mercado número 2 del distrito de Surquillo lamentablemente este hecho ha dejado un saldo de tres personas heridas una de ellas es el propietario de este local quien justamente conducía este camión eran las 6 y 4 de la mañana cuando apenas se había estacionado abrió las puertas posteriores para empezar a descargar la mercadería y lamentablemente cuando prende la luz del local tenemos justamente esta situación una deflagración razón por la cual tenemos el balón intacto pero las consecuencias son graves porque tenemos a 6 familias que han resultado afectadas vean ustedes la gran mayoría de las familias están empezando a retirar todo el vidrio que ha ingresado a sus viviendas están y lo más importante aquí hay que recalcar es que ninguno de ellos estaban cerca de las ventanas estaban en las otras áreas es decir en el cuarto probablemente algunos alistándose a parir a trabajar pero nadie en la sala en la ventana donde podía haber resultado heridos tras esta deflagración una deflagración fuerte porque no solamente ha abarcado el primer piso sino también el segundo el tercero y cuarto piso de este lugar esto era prácticamente todo lleno de verduras de vidrios que se han ido limpiando poco a poco por el momento el Girón Junín la cuadra 6 y la cuadra 7 están ahorita restringidos está cerrado pero hay que tener en cuenta que este punto es digamos es una vida importante porque te une a lo que es el paseo de la república que la gran mayoría lo toma ya sea para irse hacia el centro norte o hacia el sur por lo pronto compañeros el conductor tanto como las otras dos personas han sido trasladadas a un hospital sabemos que el conductor ha resultado con quemaduras de segundo grado tanto en el brazo izquierdo como en la pierna derecha y los otros dos vecinos con heridas leves bueno producto de estos cortes ahorita la gran mayoría de las familias están fuera de sus viviendas muchas de ellas no han ido a trabajar algunos están haciendo las coordinaciones para empezar a más adelante colocar estas ventanas y estamos esperando a personal de defensa civil para que pueda ser el empadronamiento y por supuesto también conocer cuál va a ser el apoyo que va a brindar el municipio de Surquillo a sus vecinos adelante con ustedes y por la información actualizada claro felizmente en esta ocasión si hay un consenso para que se puedan reparar de inmediato las lunas que han quedado si de hecho una desgracia nada de eso sirve obviamente felizmente esta vez si lo hay pero lo que dicen los vecinos es que temen de que haya una nueva explosión en cualquier momento por eso tiene que ir fiscalización también de Surquillo hasta este lugar regresamos a Estudios Centrales René tiene más así es tenemos más información en vivo y esta es tremenda una mujer fue asesinada de 21 puñaladas 21 y su nieta de apenas 4 años también resultó herida el autor del crimen fue otro menor de edad quien todo indica estaba borracho lo cual no le exime de culpa alguna la víctima fue identificada como Nelly Terrones Zárate de 51 años y esto sucedió cuando este individuo ingresó intempestivamente a su domicilio ubicado en la organización Guaquillay de Comas esta madrugada el padre de la menor indicó que ya se encuentra estable después de salir de una operación que duró varias horas la policía logró atrapar al menor asesino un menor de edad del mismo tiempo asesino tremenda combinación quien fue llevado a la comisaría de Tupac a Maru donde permanece detenido Henry Rumiche nos trae más información sobre este hecho muy perturbador correcto compañeros seguimos aquí a las afueras de la clínica Jesús de el norte en el lado de emergencias donde esta menor de 4 años aún se mantiene ha pasado justamente una operación de más de 5 horas nos dice justamente su padre 6 horas exactamente nos dice su padre Luigi que ya por lo menos dentro de toda esta pesadilla que han tenido que vivir es estable la menor ¿no es así? está mejorando aún no se sabe su veredicto final pero está mejorando es lo importante y ahora lo otro importante Luigi digamos es saber qué es lo que ocurrió realmente ¿no? porque esta persona menor de 17 años que ya está en custodia de la policía pues es uno uno de los indicados autores de este crimen porque hay dos personas más involucradas bien me contaban eso es muy importante para mí de verdad poder dar con esas personas y que se esclarezcan los hechos que ha pasado realmente porque él ha estado tomando con otras dos personas que viven en la misma casa entonces quiero saber quiénes son esas tres personas implicadas porque aún ni siquiera como yo mayormente estoy acá totalmente concentrado en que se recupere mi hija quisiera que pues se hagan las investigaciones respectivas del caso la mamá de tu hija tal vez sepa algo lo reconoce los vio antes digamos en el lugar porque ellos alquilaban me comentas la verdad es que ella está traumatizada de verdad que no puede ni hablar entonces este en su momento supongo que ella podrá dar un poco más de información ¿cuántas son las puñaladas que recibe tu su abuela tiene un problema de 25 puñaladas mi hija tiene nueve cortes más o menos profundos y uno que es una puñalada profunda muy 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 profunda es un es su cuerpecito es chiquito es su cuerpecito es chiquito y la puñalada es así le ha hecho una herida le ha abierto una herida así enorme entonces este y que ha llegado hasta un pedazo de su pulmón y bueno todo eso se le ha tenido que extraer la sangre se le ha tenido que retirar el aire y varias cositas que han tenido que ha sido una operación muy larga de verdad hasta ahorita mi hijita hasta que se siga recuperando ha sido un milagro pero lo que sí me importaría es que haya una investigación muy exhaustiva y se dé con el paraero esas otras dos personas que han estado implicadas por favor en el asesinato de la señora P.I. y en el intento de asesinato de Isabela que es mi hijita de cuatro años porque no solamente la han querido asesinar sino la han torturado porque la han cortado varias partes de su cara de su cabeza y encima la han apuñalado que crimen para atroz y menores de edad involucrados terrible la verdad afortunadamente la menor de cuatro años a quien la abuela protegía se está recuperando pero el crimen es atroz vamos a analizar las aristas en breve sobre este episodio vamos con Julio y con Mari 9 y 14 de la mañana a esta hora tenemos una alerta informativa una alerta informativa que nos lleva hasta Tarapoto hasta una sala de urgencias porque esto es tremendo ojo llega un jovencito a hacerse una rinoplastia a una clínica conocida supuestamente y ha acabado con una muerte cerebral que es lo que pasó los familiares denuncian una tremenda negligencia y el médico estaría no habido llegamos a este lugar con nuestro corresponsal Charlie y Pushima vamos a escuchar primero Mari que te parece que se hace un horror escuchemos esta clínica no vale ni ¿verdad? claro ya le he firmado ¿por qué no quiere ir? no, no quiere esta clínica no vale ni utiliza un material quirúrgico no señor son materiales de cero son de cero quirúrgico señor de cero quirúrgico es especial esto nunca se rompe o sea para que se rompa es un en 10 millones para que se rompa realmente es una pena que haya ocurrido eso de ahí si ya doctor una consulta como explica que haya tenido la complicación a las 12 de la tarde y recién a las 8 de la noche nos informen esto a ver hemos empezado a las 3 de la tarde no, no doctor no ha avisado a las 3 de la tarde sus familiares han estado acá a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde hemos empezado a operar nosotros ahí está la hoja de la hoja y a mi nueva después del paciente se ha roto a eso de aproximadamente de las 4 de la tarde hemos tratado de que haber sacado todo pero ahí hemos tomado placas todo y estaba en el cerebro entonces hemos tenido coordinadas todas las acciones para que a las 7 de la noche salga de la clínica ya pero cuando llegó a la salud le han hecho una tomografía en la cual sale un metal en el cerebro que le ha ingresado un metal aquí es una esquirla es la parte de la de la pinza señor ya es la parte de la pinza una consulta y por qué no está acá en Tarapoto dando la cara en la clínica si es un problema muy grave no señor lo que pasa señor que yo llego opero solamente opero demanda y permitido señor no es que yo me quiera cualquier cosa si usted desea un apoyo alguna cosa increíble o sea él dice llego opero y me voy pero que aunque sea espérate a que se levante tu paciente llego opero y me voy y justamente lo que le están reclamando a los familiares con esta llamada telefónica es sobre esto de acá porque me dice que es esto que es esta pieza metálica porque está en el cerebro esto y él dice es una esquirla pero que hace acá como si fuera que no hay gasa hoy día no hay gasa no esta es una tomografía y ahí está lo que le ha quedado que es parte lo dice el audio parte de una pinza esto se lo ha dicho a los familiares y los familiares nos han enviado esta imagen de acá que es tremenda y que deja ver porque una rinoplastía termina con una muerte cerebral esto es muy fuerte ha ocurrido en Tarapoto y está pasando en este momento y llegamos a este lugar vamos a abrir contacto con Charlie y Puchima desde allá de Tarapoto para que nos cuente cómo está la familia está viendo un drama realmente no es para menos imagínate vas por una operación de nariz y terminas con muerte cerebral de qué estamos hablando nos lanzamos ya una vez con Charlie para que nos pueda dar mayor información Charlie buen día buenos días Julio y Mari efectivamente nos encontramos acá en la ciudad de Tarapoto justamente hace unos instantes el gerente del hotel donde trabajaba Luis Fernando Dávila Castañeda este joven que llegó hasta una conocida clínica del centro de la ciudad de Tarapoto para ser sometido a una rinoplastía ingresó hasta las instalaciones de la división de investigación criminal para brindar su manifestación después de este largo ajetreo desde la noche del día miércoles desde que su trabajador su personal de confianza ingresó a esta clínica para ser sometido a esta intervención quirúrgica según sus propias versiones el médico Carlos Larios Villacín llegó el 3 para realizar una campaña de operaciones desde el 3 hasta el día 7 sin embargo ayer al llegar a la clínica a las horas de la mañana los señores de la mencionada clínica habían indicado de que el doctor Carlos Larios Villacín había regresado casi de inmediato a la ciudad de Lima llamando poderosamente la atención de los familiares de este paciente que se encuentra con muerte cerebral irreversible él se encuentra internado en esos momentos al interior del hospital de salud de la ciudad de Trapota donde su patrón lo ha llevado pues de inmediato para poder por lo menos salvarle la vida sin embargo la respuesta del médico es de que él tiene una muerte cerebral irreversible por lo que están solicitando una exhaustiva investigación no solamente ante la División de Investigación Criminal sino también la intervención del Ministerio Público porque se trataría de una intervención o una mala práctica de la medicina teniendo en cuenta de que ustedes mismos pueden observar restos de una pinza restos de una pinza está alojada en el cerebro de este paciente Luis Fernando Dávila Castañeda la clínica la clínica hasta el momento no se ha pronunciado lo único que por versión de los familiares es que han dicho de que ellos solamente han alquilado una pequeña instalación para que el médico cirujano Carlos Láez Villacín pueda instalarse en este pequeño espacio y pueda realizar las operaciones una vez terminada la campaña el médico se regresa a la ciudad de Lima pero en este caso regresó un día antes de terminar aparentemente su campaña acá en Tarapoto Charly un favor te entendí el nombre del doctor es Carlos Lario Carlos Lario Villacín el médico cirujano pero bueno en las imágenes el que prohíbe o impide que se ha registrado sí, claro qué terrible qué indignación que esto haya sucedido y se merece obviamente la familia una respuesta inmediata por parte de este médico más que esa comunicación vía telefónica que no es nada solo tiene que dar la cara cuando ha habido un problema por favor esperemos que así sea la invocación de este médico pero la gente se está lavando las manos delineando la responsabilidad no, la clínica no, yo alquilé la camilla nada más el médico no, yo voy a operar y acá la familia viviendo todo un drama porque le queda parte de una pincha en el cerebro es increíble y tiene muerte cerebral irreversible vamos a volver con ese caso que está en desarrollo tenemos más en Estudios Centrales gracias compañeros les tengo que contar que este bebé con la condición de piel de mariposa así se llama está en Lima finalmente recibiendo tratamiento sí, pero todavía presenta ampollas en todo su cuerpecito por lo que sus padres piden ayuda urgente Luis Sánchez se encuentra con ellos compañeros yo me encuentro acá con el señor Tomás Sánchez es el papá del pequeño con piel mariposa que ahora necesita muchísima ayuda porque le han salido unas llagas que están en la garganta que necesitan ser tratadas ellos vienen desde Cajamarca desde Cajabamba están aquí en la capital y pues necesitan ayuda de todos sobre todo para la salud de este pequeño que tiene un poquito más de un mes de nacido Tomás cuéntanos cómo se encuentra ahora la salud de tu pequeño ante nada buenos días esto mi pequeño se encuentra muy grave de salud por el tema de sus heridas que ha salido entonces él sigue su salud de lo que él vino desde Cajamarca desde Cajamarca se ha complicado un poco más esto lo que yo más pidiera apoyo y agradecerles también a la Fundación Romero que me está apoyando y también quisiera al señor Acuña que nos apoye de verdad y también como también hay jugadores de la selección como somos del Perú que se pongan la mano al pecho y que me apoyen de verdad como Cristian Cueva y Mario Tun y sobre todo darle el buen estar para la salud de mi hijo porque su salud de él es muy complicada ¿qué te han dicho los médicos? los médicos lo que me han dicho que él es de provida su salud no es curable entonces mi hijo va a ver toda su vida va a estar así sobre todo agradecerles también a los doctores que día a día están acá en el hospital de Eureña dando la mano claro que también los vigilantes si quieren te dejan pasar o se ponen muy exquisitos con uno ahora para los que de repente no saben muy bien qué significa tener el piel maliposa es porque su pielcita del bebé es muy delicada cualquier raspón cualquier cosita puede ocasionar pues algún tipo de llaga enrojecimiento pero ahora el problema es que le están saliendo llagas en la garganta cuéntame qué está pasando esto sí lo que me dicen los doctores que de verdad también se están afectando las heridas lo que es interno de él y algo que de repente no lo pueden ver ni tampoco se puede curar entonces lo que lo están colocando son como unos sueros para que lo hagan un lavado terrible terrible la situación que está pasando en estos momentos esta familia que bueno pide ayuda porque no solamente es la ayuda económica sino que el señor Tomás necesita también encontrar trabajo a todas las personas que nos están viendo los televidentes que tengan algún trabajo que le puedan ofrecer al señor Tomás él se los va a agradecer de todo corazón pues necesita mantener a su familia está con su esposa y el pequeño su pequeño hijito que se encuentra aquí en el hospital del niño internado todavía porque todavía pues está en una condición en la cual no puede estar fuera de casa si me gustaría por favor que me des algún número de yape para que todas las personas que nos están viendo de buen corazón puedan colaborar contigo es el 940-654-401 el 940-654-401 por favor los que me quieren apoyar ese es mi yape y se les voy a agradecer de todo corazón estamos seguros que por supuesto van a tener una respuesta pues la gente de Matinal siempre está presta a ayudar a ponerse la mano en el corazón sobre todo por este pequeñito este recién nacido que tiene un poquitito más de un mes pero que necesita el apoyo de todos nosotros para que pueda salir adelante y ya lo saben también aquellas personas que puedan tener algún trabajo para don Tomás pues él está presto a recibirlo compañeros por supuesto ahí tienen el teléfono lo repito 940-654-401 este niño esta familia toda necesita de nuestra ayuda vamos con Julio quien tiene información importante unámonos como peruanos para hacer posible la construcción del nuevo hogar Ponle Corazón para asistir de esta manera a miles de pacientes en todo el país que requieren de nuestra ayuda para continuar súmate a la colecta y ponle corazón dona muy bien 925 de la mañana hasta ahora tenemos información en vivo ahora vamos a hablar justamente sobre estas imágenes lo que pasa es que esa señora está desesperada porque hace 5 días su perrita se llama Dana tiene 12 años y ha desaparecido la señora está embarazada busca día y noche a su mascotita que claramente la siente como un parte de su familia vamos a escuchar que fue lo que nos dijo a nosotros y le iba a regresar de trabajar le dije a mi amor ya regreso por favor no llores ya vuelvo pronto pero desgraciadamente dejaron la puerta abierta y ya se salió lo más probable a buscarme cuando regresaba me han dado lamentablemente esta noticia que ya no se encontraba a promediar eso de las 3 casi las 4 de la tarde para su almuerzo me di cuenta esta amarga amarga noticia Dana es una perrita de 12 años que tiene tratamiento hepático y renal que tiene cuidados desde casa sus palabras muy sentidas son porque por supuesto ella sienta siente a su perrita como parte de su familia y ella y la razón por la cual nos escribió a nosotros al whatsapp de aquí a tv para que por favor le ayudemos a que mostrar estas imágenes y alguien que la haya visto la perrita puede llamarla por teléfono rosa maría cabrera se encuentra ahí para poder ampliar la información rosita buenos días buenos días mari desesperada asustada llena de dolor y además embarazada así se encuentra cleire en estos momentos sufriendo por su pequeña daña danita de 12 añitos que además ella ha vivido aquí toda su vida en ese taller de confecciones miren aquí las telas este era su lugar su espacio todos los días descansaba en esta camita la tenían aquí siempre al lado de cleire mientras cleire trabajaba en esta computadora dana descansaba aquí en su colchoncito un error lamentable de uno de sus familiares que abrió la puerta ha hecho que ahora dana desaparezca y ya no esté más al lado de cleire queremos escuchar ese tris de testimonio porque sabemos que para ella es muy importante dana en su vida y ahora más que nunca que ya viene un bebé en camino sí bueno le comento que esto ha sido un caso fortuito no lo esperábamos nosotros como familia ha sido de repente nosotros en verdad estamos desesperados necesito que regrese porque yo sé que en verdad ella también debe estar desesperada debe estar angustiada por favor si la ven necesito que me puedan dar información aquí alrededor de Villa El Salvador qué significa para ti dana en tu vida tú la tienes desde hace 12 años y sabemos que además ella es cría de una de las perritas que también tuvo Claire antes entonces viene ya de una familia que ella lo ha cuidado desde siempre desde que nació sí en realidad ella ella significó mucho para mí si han visto mi desesperación en el video es porque prácticamente yo la he recibido cuando había nacido hay toda una historia detrás con ella por eso es que es tan especial para mí ella es parte de mi familia yo no la puedo dejar si bien es cierto tiene 12 años no por el hecho de que sea mayor simplemente la voy a dejar no puedo más aún que yo estoy embarazada cómo poder decirle a mi niña que tuve una mascota y que simplemente no hice nada con qué cara le voy a mirar a los ojos me pongo a pensar en ella ella me necesita necesito de mis cuidados de las medicinas de su tratamiento de su alimentación especial y en verdad necesito encontrarla porque no puedo ni imaginarme el hecho de que no va a regresar o que nunca más la voy a guardar todos los días ella sale con su esposo al lado de él y otras vecinas a buscarla miren todo lo que ha impreso la señora aquí tenemos algunos de los afiches pero aún hay más la señora está saliendo a buscar a Dana por aquí por los alrededores de Villa El Salvador y tenemos que dar la calle exacta en el cruce de la avenida Velasco con Marielena Moyano además la ruta D es que se perdió Dana si usted tiene algún aviso para encontrar a esta pequeña a qué número podemos contactarnos con usted por favor al 93 76 40 298 por favor referencias es lo que pide la señora que está embarazada y que necesita encontrar a su perrita que ha cuidado toda la vida y nosotros también como animalistas nos solidarizamos con ella y todo el equipo del matinal ojalá encuentren a la pequeña Dana bien muchísimas gracias a Rosa Cabrera y por favor hay que ayudar a esta búsqueda que tenga un final feliz esta historia y en breve vamos a regresar con Steve Romero ¿dónde está Steve Romero? está en Gamarra porque Gamarra se ha puesto las pilas a pesar de los consejos de Mari Calixtro Gamarra ya entendió que este invierno va a ser caluroso va a ser caluroso y hay una serie de ofertas sensacionales con ropa abrigadora que le puede servir para el próximo año Steve Romero nos va a contar que hay en Gamarra que hay vamos ahora a comer y con Julio a quienes les envidio los envidio más que nunca los envidio más que nunca muchachos a ustedes el día de hoy ¿por qué? ¿por qué los envidio? ¿cómo no René? porque hoy es el día del cacao y todos los amantes dulces así como yo así como Mari Calixtro estamos de para bienes miren lo que se abre mesa toma hermano para ver esta mesita hermosa que rico nos ha traído cosas deliciosas acá Elena lo máximo pero vamos a regresar con todo esto en un ratito porque ahorita me pongo nerviosa perdón yo quiero ya degustar estamos acá con la gente de Maite Chocolate ¿qué tal? ¿cómo están? oye el día del cacao y cuánta variedad de postres de dulcecitos que hay bienvenida muchas gracias chicos por la invitación vamos allá hoy día con los celebrando el día del cacao y tenemos varias cositas que hemos preparado para todos ustedes y lo que me gusta muchísimo es que esto es cacao al 70% ¿no es cierto? exactamente buenazo ¿qué es esto por ejemplo? estas son unas barras de chocolate que están rellenas de una creme praliné de avellanas y tiene decorado unas frutas deshidratadas tenemos lo que son damascos también tenemos lo que son almendras pecanas pero este de acá es un programa demostrativo y la gente los cibernátones se creen oye pero esto es maqueta o se puede no se está colando René porque le dijeron que se iba a estar allá con razón sentía una respiración Reni Reni tú estás a ver esto de acá ¿se puede probar o no? sí por supuesto oye pero mira que hermoso a ver esto es una piruleta ¿qué tiene acá adentro? acá tenemos una paleta esta paleta también está rellenita ¿puedo probarla? por supuesto gracias y tiene frutos secos también tiene avellanas no es suave porque la pasta de esta pasta de cacao está completamente ya temperada ¿no? el chocolate y están rellenos ñam ñam tiene pistachos también un cafecito y estos de acá estos cupcakes ¿qué tienen? estos son unos cupcakes que también están hechos con el cacao de Maita en la foresta están en el pleno corazón del RIMAC y aquí tenemos estos chocolates con una ganache montada que es una mousse con el sensorial ¿ves? acá sí y acá ¿esto? esto también son los mismos cupcakes ese puede ser que estoy diciendo exactamente a ver ya estos cupcakes por ejemplo ¿cuánto puede costar un cupcake? míralo acá hermano qué rico está todo estos cupcakes pueden costar aproximadamente cinco soles cinco soles la unidad mire y acá tengo un brownie estos brownies son una locura espérense ay qué bueno me encanta que está buenazo pero mira aca Elena ha dicho que estos brownies son una locura voy a comerlo yo ya mientras nos va contando ya Rene ya ahora vamos a comer a ver está buenazo Rene te prometo que te vamos a cortar amigo mío Julio se lleva todo de verdad qué rico que estos brownies buenísimo esto también está hecho con la pasta de cacao de Maita y ahora les voy a mostrar cuál es el producto estrella y que también ya estamos exactamente estamos ya pronto de aniversario acá tenemos el cacao nosotros trabajamos con estos tipos de cacao de diferentes zonas del país mire esta torta esta torta esta torta la pueden encontrar en la foresta aquí están los diferentes la puedo levantar para que se vea hermosa como es es que tiene es como una especie de rosa exactamente a ver así mira ahí la ven mira esa belleza uy qué rico huele 100% chocolate listo y aquí tenemos todos los pasos los pasos que se pueden obtener del cacao acá lo ven esta es la fruta Elena tus redes dónde encuentran dónde encuentran esta maravilla por favor la encuentran en la foresta si está en el pleno corazón del RIMAC también van a encontrar varios productos de pastelería y recuerden ya adquirir próximamente chocolate de Maita recuerden los pasos de Cementerio Club ahí está que están más vigentes que nunca así que todas las felicitaciones ahora tenemos que llegar aquí a las 9 y 38 a nuestro consultorio médico Martín es un consultorio pediátrico ya el peluchito nos lo deja ver porque vamos a hablar del frenillo infantil Mari Calixto sí el frenillo lingual con la doctora Ana María Altaminando doctora cómo está buenos días qué tal doc cómo definimos qué es el frenillo lingual el frenillo lingual es un tejido es una especie de telita que está debajo de la lengua y se va hasta el piso de la boca todas las personas lo tenemos pero en algunas personas algunos bebés nacen con un frenillo muy cortito o muy tenso que hace que la lengua no se pueda mover bien y como consecuencia de tenerlo así qué es lo que pasa claro a la lengua no poder moverse bien desde bebés ya vemos algunas consecuencias como por ejemplo que no pueda succionar bien durante la lactancia materna entonces es cuando vemos que alguna mamá dice que le duele mucho el pezón hay un bebé muy irritable no se llena no se llena lactar o más o peor aún no gana peso el bebé la mamá piensa que no está produciendo leche y muchas veces es por el tema del frenillo ¿qué temas por ejemplo qué consecuencias puede traer el frenillo lingual? hay que hacer una intervención temprana diagnosticarlo desde temprano porque si no esto se va a complicar y más adelante pueden haber también consecuencias en el habla esas personas son niños que no pueden pronunciar bien algunas palabras la letra R por ejemplo es lo más común es lo que le está diciendo porque yo tengo frenillo y la letra R no me sale pero caril no me sale así es pero yo tenía entendido que cuando se hacía la intervención era cuando pasaba y el niño empezaba a hablar es decir no cuando estaba el tema de lactancia ¿no es así? no ahora lo que se hace es evaluar desde muy temprano desde que es un bebé incluso en otros países es una ley que evaluarlo en las 48 primeras horas de vida mira tú para evaluarlo cuanto más pronto sea el diagnóstico y la intervención va a ser mucho más sencillo es rápido además ¿no? es rápido en la cirugía de frenillos es algo muy rápido es sencillo ¿cuántos tipos de frenillos existen? bueno hay digamos frenillos de acuerdo a la anatomía podemos tener un frenillo mucoso un frenillo más grueso que incluya incluso el músculo ¿no? pero pueden haber gravedades ¿no? y por ejemplo la gente que está en su casa ¿cómo se puede dar cuenta si es que su hijo tiene frenillo? no es decir a mí me dijeron que si sacabas la lengua se formaba como el corazón ¿sabias? eso es el caso digamos más grave del frenillo ¿no? cuando el frenillo está jalando la punta de la lengua y se forma esta figura como un corazón lo normal es lo que vemos acá ¿no? como una forma redondeada de la lengua ese es el causante que la R no fluya ese es el causante que más adelante la lengua no fluya y es el causante de que desde bebés no puedan alimentarse bien ¿no? ya ves ya ves eso es lo que pasó conmigo pero yo no me operé y que ya para terminar y los que no se operan como yo por ejemplo o sea simplemente nos acostumbramos a que la letra no sale bien pero aparte de eso hay muchas consecuencias que se van dando en el proceso también ¿no? porque el movimiento de la lengua influye en el desarrollo de los músculos de los maxilares incluso hay problemas de respiración que se generan porque hubo una lengua en mala posición ¿no? el niño empieza a respirar por la boca eso sus redes para que la gente las contacte es un tema súper interesante súper interesante nos pueden encontrar en Molar 32 niños en Instagram Facebook en TikTok y a los teléfonos 934-155-839 en Molar 32 estamos muy interesados en formar una generación de niños sin caries sin problemas en su salud bucal y por eso en el mes de julio tenemos una promoción que es la familia queremos incentivar la que venga y tenemos dos por uno en las consultas para hermanos muy bien